¡Nunca es tarde! ¡Nunca es tarde! Un rayo de sol que será algo más que eso durante esta mañana. Que iba a ir calentando las horas de a poco. O no tan de a poco, porque ya anda picando por encima de los 28 grados el termómetro y promete calentar el asfalto, el cemento y la tierra. Tierra que pide agua a gritos, que necesita un poco de humedad, que aguarda la llegada de la lluvia, que tal vez esté por acá el fin de semana, si es que se cumplen los pronósticos. Y ese verde pueda reverdecer un poco más. Mientras tanto, le ponemos el pecho a las altas temperaturas, con los cuidados del caso, y buscando alivia cerca del río, ese enorme río, decimos bienvenidos. El ruido de la mañana, el movimiento típico de una ciudad que comienza a tener también otro ritmo a esta hora, allá en lo alto del Parque Urquiza. Y aquí, en el corazón mismo de la ciudad, en el centro cívico y comercial, en un miércoles que parece viernes. ¡Bienvenidos! Hola a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Un gusto saludarlos por tercera vez. Aquí estamos con el equipo completo, con muchas cosas para presentarles en este día particular. Decíamos, hoy es miércoles, parece viernes, la gente anda apurada, porque se viene un fin de semana extra largo, y entonces hay que definir algunos temas, algunas cuestiones que quedan pendientes. Nos ha cortado demasiado la semana. Nosotros vamos a aprovechar todo lo que tenemos para ofrecerles, ya presentando los títulos. ¿Cómo va, Yelen? Buen día. Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Que tengan un lindo miércoles. Bueno, esta definición también es patronato. Bueno, ya cerrando algunos refuerzos, el primero que está casi confirmado, podemos hacerlo porque falta la revisión médica y obviamente algunas cuestiones más, es Damian Arce, que vuelva el patrón para disputar el próximo torneo, ya en la B, por supuesto. Así que sería el primer refuerzo confirmado del equipo rojinegro. También se han confirmado otras bajas, como por ejemplo la de Juan Guazone, que va a seguir su carrera en Godoy Cruz de Mendoza. Así que vamos a estar hablando un poquito sobre este tema. Por otro lado, vamos a hablar del Mundial. ¿Cómo quedaron los cuartos de final? Ayer se jugaron los últimos dos partidos. Hoy y mañana no va a haber partidos, pero después se vienen ya los partidos más definitorios. Así que vamos a ver cómo quedó eso. Y vamos a ver qué pasa con el estadio de los containers, que bueno, ya empezó a ser desarmado. Tenemos también, por supuesto, mucha información del espectáculo, también noticias de la música que nos trae Marianela. Buen día, ¿cómo va? Así es, buen día, buen miércoles para todos. También algo referido al Mundial con respecto a las hinchadas que tenemos, no solamente acá en Argentina, sino también a nivel internacional, como por ejemplo el actor Chris Pratt, que es el actor de Los Guardianes de la Galaxia, que está hinchando por Argentina, vamos a estar viéndolo también. Y vamos a escuchar algo de música y también sobre Tini, que se fue de Qatar. Y vamos a ver qué es lo que está pasando con Amuletini. Muy bien. Son las 8.43 minutos. Primer contacto con exteriores en esta calurosa mañana de miércoles. Decíamos a Andrea Venturini desde uno de nuestros móviles. ¿Cómo estás, Andrea? Buen día. Hola, Cristian. Hola, chicas. Muy buenos días para todos ustedes. Y a un pasito de la jornada solidaria única en el país que convoca a toda la comunidad. Hoy estamos iluminados por la solidaridad. Estamos en el túnel subfluvial y verán ustedes una imagen que van a descubrir junto a nosotros. Y es una pantalla inmensa donde están los colores rojos de la solidaridad, el ayudar a ser bien en blanco, las manitos, el once por todos impreso en estas luces que van a poder ver quienes transiten por el túnel subfluvial con el sentido Paraná y Santa Fe, en una señal que involucra a toda la comunidad. Lo decíamos, recién nace desde la ciudad de Paraná, hace ya 20 años y sin embargo tiene ecos en toda la provincia y también en localidades vecinas, hasta en Santa Fe, desde donde llegan muchas personas para colaborar y que lo tienen también como un punto de encuentro teniendo en cuenta los artistas, la grilla y la relevancia de quienes van a estar en el escenario una vez más de once por todos. Y fíjense ustedes, imposible no mirarlo, imposible no verlo y no conmoverse cuando uno vea la distancia como en este caso y en el tránsito particular que va a tener el túnel subfluvial por este fin de semana largo, el once por todos, nuestros colores de la solidaridad, el ocho de diciembre como una fecha clave también destacada, como el día de la solidaridad, como el día de los vecinos también, porque gracias a este impulso nacido en cada uno de los barrios de la ciudad se concreta una vez más esta edición de once por todos que tiene como destinatarios a los hospitales, a los merenderos y a las escuelas. Y hoy también va a ser un día muy conmovedor porque tal como lo vimos desde ayer y desde antes de ayer, las distintas instituciones educativas y quienes han comenzado ya a recolectar donaciones hacen su entrega a la mayo que es el corazón de esta jornada, de este ayudar, hacerse bien para luego ser recibidas por cada uno de los que los reciben directamente con el factor de la confianza, de la entrega, de la generosidad y del amor que cada año se renueva en este ocho de diciembre. Ahora sí, ayudar a hacer bien cada uno de estos minutos previos a la jornada que tiene a toda la ciudad con el corazón dispuesto para que más necesitan. El 8 de diciembre como una fecha que destaca la solidaridad, la posibilidad de llevar las donaciones a la Sala Mayo durante 11 de 8 de diciembre y las manitos arriba porque sabemos que ayudar a hacer bien. Muchas gracias, Andrea y muchas gracias a las autoridades del túnel subluvial también que de esta manera adhieren a una gran movida y le muestran a la gente de Paraná, de Santa Fe y a todos los que vengan durante este fin de semana largo a nuestra zona o que pasen por Entre Ríos rumbo a algún otro destino escapada de diciembre de fin de semana del Día de la Virgen que aquí hay una gran movida solidaria que como decía tiene características únicas en el país. Miren el movimiento que hay de esta hora la cantidad de gente que está entrando a la capital entrerriana y otra tanta que también está yendo a cumplir con sus actividades a ellos les va a mostrar ese cartel del túnel que se ha utilizado por ejemplo también para las fiestas de disfraces y para brindar información pero también remarcando cosas que pasan por acá en nuestra zona como el 11x2 lo que Paraná tiene para ofrecerles. Y dejamos atrás el móvil este para irnos al encuentro de otro de los de las unidades móviles de Canal 11 también trabajando sobre este tema Anabel Saavedra. ¿Cómo estás Anabel? Buen día. Hola, buen día Cristian para vos y para toda la audiencia cómo andan, cómo están y nosotros en esta mañana nos trasladamos hasta el parque industrial más específicamente hasta la empresa Petropac que cada año sin dudas los voluntarios las personas que colaboran los vecinos de la ciudad saben que es un símbolo porque en cada bolsa donde se juntan las donaciones ven impreso el 11x2 en esta edición además ya desde hace dos años haciendo hincapié por otra parte en lo que tiene que ver con el reciclaje de estas bolsas de polietileno y a partir de que Petropac participa cada año en cada una de las ediciones de 11x2 desde el comienzo desde el principio nosotros estamos con Lautaro Bourdín él es el director de la empresa Lautaro muy buenos días y un año más entonces siendo parte de esta jornada solidaria si buenos días Anabel, Cristian y todo el equipo bueno como bien saben desde ya la primera edición los venimos acompañando como bien dijiste bueno haciendo hincapié en lo que es el reciclaje en lo que es digamos este tomar esto como un recurso y no como un residuo no como basura hay muchas muchas familias en Paraná y en toda Argentina que viven digamos de reciclar todos estos productos plásticos y bueno ese es nuestro consejo de este año decíamos bolsas de polietileno muy resistentes además exactamente bolsas de polietileno como todos los años el material por ahí más fácil de reciclar obviamente 100% reciclable y bueno para esta ocasión ideal ¿cuántas unidades estamos llevando? estamos donando alrededor de 4.000 unidades este pero bueno espero que se puedan cenar todas con con este alimentos y donaciones para para bueno los merenderos y en este caso también los hospitales claro que sí y vamos a mostrarles a ustedes cómo están impresas las bolsas solidaridad el poder transformador ayudar a ese bien 11 por todos 2022 pero por otra parte Cristian haciendo referencia a lo que mencionaba Lautaro aquí se destaca esta bolsa puede ser reciclada reciclar hace bien y justamente tiene un loguito característico en esa parte de la bolsa exactamente luego parte de la Cámara Argentina de la Industria Plástica precisamente de una entidad que se llama Ecoplast que generó justamente este sello para que la gente que bueno lo pueda reconocer digamos en los basurales y lo pueda reciclar y tomar como un recurso ¿cómo es el trabajo de Petropac aquí desde el Parque Industrial de Paraná? bueno somos una empresa familiar nacimos en 1986 ya llevamos varios años de trayectoria gracias a Dios hemos podido crecer con inversión siempre también tratando de ayudar a la ciudad que nos dio esta oportunidad y bueno estamos produciendo alrededor de 2.900 toneladas exportando el 10% y bueno con ganas de crecer y generar trabajo Cristian no sé si te queda alguna consulta para Lautaro Burdín hola Lautaro ¿cómo estás? buen día yo quería hablar un poco de una referencia porque la empresa Petropaque se inhiere en las actividades de responsabilidad social empresaria seguir al tener su propia fundación ¿no? ustedes realizan un trabajo permanente en este sentido exactamente somos la primera empresa que hemos tenido una fundación propia dentro de la provincia y bueno tratamos siempre de encaminar todo lo que es responsabilidad social empresaria dentro de lo que es la fundación ¿y qué cosas hace la fundación Petropaque? bueno originalmente hemos apadrinado el jardín Los Isletitos ubicado en el barrio San Martino comúnmente llamado el volcadero y de ahí bueno han salido capacitaciones para las madres de estos chicos donde han salido o se han generado varios grupos de digamos de emprendimientos que bueno uno de ellos es de un taller de cocina otro de un taller de 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 la industria textil este y bueno con suerte han podido avanzar y bueno y darles también esa oportunidad de poder trabajar y tener algún emprendimiento propio o sea esto de ayudar de una mano de colaborar de tener relación con la sociedad no es nuevo para ustedes más allá de lo que vienen haciendo con el 11 por todo desde hace tantos años ¿no? en general lo hacen en forma permanente Sí de forma permanente de hecho bueno desde 2014 ya con un digamos una dirección física un edificio en calle Urquiza así que bueno invitamos a todos a que se acerquen y nos comenten sus problemáticas o en qué podríamos ayudarlos porque además se convierte en un faro en una referencia para otras empresas y otras firmas esto de la responsabilidad social ha crecido mucho en los últimos tiempos y hay empresas que van tomando el modelo que empresas pioneras como ustedes están ofreciendo ¿no? Sí bueno esperemos que esta actitud contagie y uno que los empresarios entrerrianos sean siempre agradecidos del país de la provincia de la ciudad que les tocó crecer y puedan aportar algo a su favor Lautaro muchísimas gracias a vos a tu familia y a toda la empresa por el acompañamiento al once por todos muy amable gracias a ustedes muchos éxitos mañana en la jornada gracias 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 a Lautaro voluntad meteorológico los ambientes los ambientes están muy calientes no bajas no te bajas la temperatura no nada queda el calor en el lugar sobre todo si ha estado cerrado durante el día decía dejar la ventana abierta pero tenés cuidado no se meta nadie el termómetro dice no estarán los 23 grados y mañana volverá a picar cerca de los 39 grados de hoy y con cielo tan despejado como el de hoy y sol pleno también hay que cuidarse del sol yo tengo una quemadura en la cara acá en la nariz tremenda de un ratito en la calle al mediodía el viernes será el día más caliente de la semana 40 grados de máxima el viernes o sea va a ser más calor que hoy y que mañana y se va a acumular todo el calor reinante en días anteriores el sábado ¿ustedes me escuchan bien? sí ah bueno me quedo tranquilo el sábado llegará el alivio con lluvias y tormentas parece que dice el servicio meteorológico así que por ahí puede ser y 32 grados de máxima para el sábado en toda esta región así que ya hay una diferencia no te digo que va a ser frío pero de los 39 40 grados del viernes a los 32 del sábado hay una diferencia es importante bueno vamos a ver qué dicen las femeninas también hoy el 7 de diciembre de 2022 le queda nada este año le quedan 24 días 24 días para que se termine y exactamente dos semanas para que comience el verano porque a todo esto les advierto sufriendo estas temperaturas que el verano todavía no empezó bueno hoy es el día de San Juan de Mopuceno mártir esto es un recuerdo del santoral católico que también evoca a San Ambrosio arzobispo de Milán tenemos que saludar hoy a los Ambrosio y a los Juanes hoy es el día internacional de la aviación civil una fecha que se ha hecho para destacar ya hace varios años atrás la importancia que tiene en el desarrollo comercial de los países la aviación lo importante que es contar con este servicio de transporte y no solamente de personas sino también de mercaderías hoy es el día de la gente de bolsa sabiste que en otra época los veíamos a los agentes de bolsa en las películas como en Wall Street entre yo ahora ya eso se ha cambiado un poco ahí sigue habiendo en algunos lugares esas reuniones esas corridas pero mucho se hace también a través de la computadora cada uno desde su lugar y observando los índices y los movimientos de las acciones hoy es el día mundial del aerodón de azúcar a mí no me gusta no sé ustedes sí a mí sí ¿les gusta? sí ¿viste que si son famosos? hace rato no como pero sí hace rato no me regalan un agrodón de azúcar acá se vende sí hay vendedores sí, sí, sí desde que pasó lo de los copitos ya los miramos con desconfianza pero pobre no tiene la culpa nosotros igual en Colombia hoy es el día de las velitas es una celebración que tiene su raíz religiosa pero también alguna concepción popular porque se hace en vísperas del día de la virgen la gente celebra el día de la virgen y mañana la víspera digamos prendiendo velitas en sus casas y evocando la fecha hoy es el aniversario del nacimiento de Alberto Castillo le siga al baile ¿cómo decía Alberto Castillo? usted que siga al baile siga al baile siga al baile con la riente frenetí la tumba de los tres hay tumba del tambor ven a bailar ven a bailar te llevaré en la sala de mi luna fantasía quiero olvidar con menos nuestras penas los rueditos de alegría siga al baile siga al baile con la riente frenetí la tumba de los tres al compás del tambor ahí lo habían rescatado los auténticos decadentes ya en el final de su carrera es uno de los pocos registros que hay en colores bueno también tiene como una un homenaje al cine en blanco y negro que es el que lo tuvo como protagonista porque además de cantante de cantor Alberto Castillo que era vigenamente un cantor de tango había sido actor también y un verdadero galán era muy bajo pero bajito de altura pero tenía una bueno no tanto me parecía que era más chiquito vivió casi 100 años Alberto Castillo una vida increíble llena de éxitos y reconocimientos y se lo conoció como el cantor de los 100 barrios porteños aunque nunca se supo si conocía 100 barrios o no alguno lo escuten pero fue Alberto Castillo un homenaje y un recuerdo para quien ha alegrado a tantas personas y tantas generaciones inclusive las nuevas que lo conocieron a partir de la asociación con los auténticos decadentes hoy cumpliría años también don Armando Manzanero esta tarde vi llover y tantos éxitos a ver que canta acá don Armando este sí tiene un metro cincuenta y mil talentosísimo creador de grandes contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones aprendí que la semana tiene más de siete días hacer mayores mis contadas alegrías y hacer dichoso yo contigo lo aprendí contigo aprendí contigo aprendí que letra eh es el cantautor de habla hispana más exitoso más que julio iglesias que cualquier cualquier otro que usted pueda imaginarse en cuanto a la producción discográfica y la repercusión que han tenido sus temas porque no solamente como intérprete más que nada como autor sus canciones han trascendido hasta los idiomas era chiquitito decía compuso su primera canción su primer éxito a los 14 años y a los 14 años tuvo su primera mujer se enamoró de la que fue después su primera mujer de las cinco que tuvo se casó cinco veces don Armando y tuvo una cantidad importante de hijos que algunos de los cuales han seguido su tradición también en el mundo de la música eh la verdad se dice que fue uno de los impulsores de la carrera de Luis Miguel bueno la serie aparece ¿no? sí tenía varios temas y bueno muchos de los temas que digamos en el momento más en la cúspide de la carrera de Luis Miguel él colaboró con muchas canciones que digamos de los boleros y todo eso claro cuando Luis Miguel hace boleros exactamente bueno que en su mayoría eran de una pelea grave ahí nos estuvieron invitados pero bueno ha sido una referencia para la música y un hombre muy valioso que murió de COVID en julio de 2020 y su familia especialmente dijeron que había sido porque él no se cuidaba demasiado tenía problemas en los riñones algunas enfermedades prevalentes ya tenía ochenta y pico de años pero igualmente era como que no le prestaba mucha atención a ese tipo de cosas y se contagió de COVID y falleció así que un recuerdo igualmente para tenía 85 años hoy cumpliría 87 años porque claro murió en 2020 y por último hoy se recuerda la muerte de la gran actriz María Rosa Gallo la más mala de todas las malas acá la vemos en La extraña dama acompañando a Luisa Gulliok en una de las grandes telenovelas argentinas de ese tiempo de esa época de los años 80 comienzos de los 90 más de uno debe recordarse de de esta tira era terrible ¿se acuerdan que Luisa Gulliok estaba ahí porque había tenido un episodio que la había obligado a meterse al convento había tenido una hija antes que ella muy bien ¿alguien se acuerda cómo se llamaba el personaje María Rosa Gallo la madre superiora del convento que era malísima que era más mala que las arañas bueno después cuando conocimos la historia de la la hermenita de Calza de Nogoyá y de la priora nos dimos cuenta que María Rosa Gallo no era tan mala la de las carmelitas era medio que no me acuerdo cómo se llamaba la monja pero era la tenía peor más mal pero esto era terrible nosotros habíamos visto era sor algo y si muy bien pero claro teníamos una imagen casi angelical de las monjas ahora sale mira con Hilda Bernard sale en el pasillo porque Hilda Bernard era como su cómplice en algunas cosas y también su pupila no era tan pupila era de la huerte algo le pasa sorbida muy rara y muy firme en sus decisiones demasiado firme tendremos que tener cuidado porque es una persona muy perturbadora tarde o temprano cometer algún error sí pero debemos vigilarla y sobre todo no permitir que indaguen ciertas cosas y fundamentalmente las causas de la muerte de la Luquini y debemos tener mucho cuidado no dejaremos que destruya lo que hemos conseguido con prudencia sobre mi edad es una persona muy despierta sí pero usted ya lo dijo muy bien tarde o temprano cometerá un error y entonces la hundiremos nadie podrá destruir lo que hemos conseguido nadie nadie era malísima las dos más malas la hacían sufrir la hacían muy muy pero siempre la hacían muy bien pero siempre la hacía parir era terrible en otra novela bueno acá la historia de esta novela fue un éxito en los años más complicados del 89 hiperinflación cortes de luz yo le cuento a las nuevas generaciones que por ahí no saben esto que en ese momento cuando esta novela se dio al aire la televisión transmitía seis horas por día nomás porque había cortes de luz porque había una crisis energética y que no se podía comprar luz energía eléctrica entonces reducían que los canales podían transmitir seis horas por día transmitían de seis a doce de la noche y esta novela iba a las seis de la tarde en Buenos Aires acá creo que la voy a ir un poco más tarde y así aún así se convirtió en un éxito porque la gente desesperada quería ver algo no había Netflix no había YouTube no había nada de eso entonces claro me desesperábamos con Ancira Dilo miraba tanto el público femenino que en ese momento era tradicionalmente el que consumía las telévelas y se tomaba al público masculino que la había sufrido a pobre Luisa atormentada el dolor como dice la canción de Valeria Lynch de Valeria Lynch atormentada y qué dice no me acuerdo y Jorge Martínez que andaba por ahí porque ella había tenido una hija pero no sabe y después la hija que aparece la aparece en el convento ¿no? no me acuerdo mucho no me acuerdo mucho la verdad me acuerdo estaba ¿cómo se llama este actor de Cosas Azules? no me sale el nombre que habría corrado que siempre fue más del actor pobre desde chiquito al lado de estos pero era lindo como se compensaba temazo tema bueno en el estribillo dice atormentada y no sé qué más lo importante es que el homenaje hoy es para esta mujer la gran María Rosa Gallo una referente madre de actores y actrices porque se casó con Dapasano y tuvo a Claudio Dapasano y a Alejandro Dapasano dos otros dos grandes actores ahí está cante Valeria cante por amor pudo más la fe pudo más la fe y mi corazón un ser con su herida despierta bueno bueno ya nos vamos a quedar haciendo historia con las novelas eso pasa es de gente grande lo que estamos haciendo tendríamos que hacer un micro de novelas de los 80 bueno son las 9 minutos y nosotros con el pecado sin vender tenés una cosa para hacer este fin de semana un arreglito en tu casa querés aprovechar el tiempo libre necesitás hacer algún arreglo en el jardín mirá que buenas ofertas y productos que tiene Rixi Paraná que si no tenés tiempo para comprarlos hoy te abre especialmente jueves y viernes también abrimos en horario de comercio para esperarte en Rixi Paraná un mundo de herramientas para tu casa y el jardín cortadoras de cepes de eléctricas y explosión bordeadoras motosierras tractores compresores y hidrolavadoras de distinto tamaño pasa por Rixi Paraná y sorprendete con los precios la variedad y la financiación comprar con tarjeta está en 30 cuotas te esperamos de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados de 8 a 20 a 12, 30 y de 16 a 20 Rixi Paraná Almafuerte 780 Casi Artigas en pleno centro Juegos Artificiales Paraná en pleno centro de Paraná en la esquina tradicional de Barrio un beso para la gran María que nos está viendo que el otro día la vi que se juntó con ustedes fueron a una biblioteca ¿no? sí la que le decimos bueno la directora de Radio Costa Paraná que nos está viendo ahora así que muchísimas gracias por honrarnos con su presencia frente al televisor acá tienen miren Lácteos LW hay un sabor para cada momento y una bandera para regalarles también para la entera de la selección argentina este viernes a las 4 de la tarde con una rica picadita de por medio con quesos duros semi duros cremosos blandos y ricotas hay una gran noticia para contarles hay una nueva sucursal de Lácteos LW en Avenida Sani ya les voy a contar exactamente el lugar pero toda la zona de Barrio Grazano ahora no va a tener que venir hasta el centro va a poder comprar todos los productos Lácteos LW ahí en Avenida Sani Lácteos LW compartiendo sabores y momentos se juega un nuevo mundial y en Lácteos LW bancamos los trapos visitanos de los que les pagan ahí san café y con tu compra igual o superior a 1500 pesos y llevas de regalo una bandera para alentar a la escaloneta Lácteos LW alentamos juntos promoción valida participativa o tal stock como la alegría cuando la argentina gana la relación con nosotros que aumenta muchas cosas pero aumenta también los riesgos de enfermedades cardíacas claro porque la gente se pone nerviosa puede ser tanto vamos a hablar con la doctora Valeria Corona que es cardióloga ustedes saben de Imon está aquí en calle de Febrero de Paraná ¿cómo está doctora? buenos días ¿cómo anda? muy bien ¿ustedes? bien acá sorprendido con este dato ¿puede ser que la gente se apasione tanto que puede ser un problema que haría compartido el fútbol? lamentablemente sí ocurre una vez hablamos de lo que es todo el proceso de ansiedad y estrés bueno en este caso tomamos como ejemplo el mundial pero siempre refiéndonos a la descarga de adrenalina que genera una situación de estrés ya sea buena o mala en este caso venimos con buenos resultados pero sí hay muchos estudios realizados con respecto a precisamente qué sucede con las personas que están predispuestas a tener algún evento cardiovascular en el mundial y hay dos casos que tiene como eje el partido que disputó la selección argentina no sé si recuerdan en el año 98 Argentina elimina a Inglaterra y los ingleses hicieron un estudio retrospectivo para ver qué pasó el día del partido y los dos días posteriores y se encontraron con una gran sorpresa y es que los infartos aumentaron un 25% o sea los ingleses infartaron mucho más en ese periodo poseliminación del mundial y lo mismo ocurrió con un partido de Argentina y Alemania en este caso los alemanes ganaron pero esa emoción positiva también generó eventos cardiovasculares graves nosotros todos hemos visto alguna vez algún hincha en la familia o algún conocido el famoso que se enojaba y le pegaba al televisor y se había vitalizado por eso con ese tipo de actitudes que sufren porque más allá de los resultados hay gente que sufre durante el transcurso de un partido se pone mal ansioso se enoja le grita al técnico a los jugadores eso puede producir también una alteración en el funcionamiento del corazón sí yo tomé como ejemplo el infarto que es como el evento mayor pero muchos pacientes terminan de hecho tengo un paciente que terminó internado el fin de semana porque se le elevó la presión del estrés que le generó el último partido y cuando tuve la entrevista él volvía a descargar esa adrenalina cuando relataba el caso hay muchas personas que pueden disfrutar un partido amenamente y otros pacientes que encima que son predispuestos porque tienen enfermedades como hipertensión diabetes colesterol pueden exponerse a estos eventos que si bien no son graves generan una complicación a nivel familiar y de la misma persona que en lugar de ser algo grato terminó siendo un poquito peor y en este caso en particular este partido que la Argentina jugará el viernes por ejemplo tendrá otro condimento doctora que es que va a ser un calor increíble se esperan 40 grados de máximo sí y nosotros culturalmente tenemos eso de juntarnos y la picada y la picada es copiosa y lamentablemente no elegimos alimentos saludables no nos hidratamos precisamente con agua nos hidratamos con más alcohol el que fuma fuma más no sé por qué pero estadísticamente también los pacientes hipertensos o que tienen colesterol o diabéticos que ese día no toman la medicación o sea que sumamos un montón de factores para que este paciente claramente pueda estar expuesto a algo grave el riesgo lo corre el paciente que tiene una enfermedad preexistente o a cualquiera le puede pasar sí mayor obviamente el 90% de los casos son pacientes que tienen enfermedades crónicas que están descontroladas no todo hipertenso va a tener un evento cardiovascular me refiero al hipertenso que no está bien medicado que no toma correctamente la medicación y que ese día hace todos estos condimentos que conté previamente es raro que un paciente joven sin antecedentes tenga alguna complicación por ver un partido claro y si tuviera que usted tuviera que darle una recomendación a esa gente que es apasionada que le encanta el fútbol pero también lo sufre y que se está preparando para el viernes por ejemplo en un momento decisivo para la selección argentina en este mundial ¿qué le diría doctora? Bueno siempre recomendamos hay pacientes que necesitan tomar medicación ansiolítica es válido y lo hacen también sugerimos que se junten con personas no tan fanáticas de verdad como ellos para no potenciar esas personalidades hacerlos en un lugar ameno hidratarse con agua y no con alcohol estar en un lugar fresquito son muchos factores que siempre los promovemos son hábitos saludables pero bueno en este caso el viernes incorporarlos a estas dos horas que va a durar el partido o un poquito más pero tratar de que sea algo ameno y no tener ingresos en hospitales como si sucede es difícil es complicado porque aún aquel que a veces es indiferente al fútbol durante todo el año con un mundial no puede dejar de al menos colmoverse porque está todo marcado por lo que ocurra y entonces de alguna manera hasta lo pone hay gente que prefiere no ver los mundiales para no ponerse nerviosos para no sufrir hay gente que lo manifiesta hay gente que el nervio pasa por dentro y capaz que están quietos así no mitan sonido pero igual la están pasando mal así que no sé que es peor esto también claro esto es una emoción también entretenida puede tener el mismo el mismo desenlace con paciente que manifiesta su ansiedad sí es importante entonces destacarlo y prevenir a la gente por las dos cuestiones por el mundial la emoción aunque sea una emoción positiva una alegría o el sufrimiento de un gol que pueda recibir el equipo o lo que sea y el calor y el calor y las condiciones del calor que también porque además hoy venía pensando cuando venía para acá que la gente en la calle estaciona donde quiere bueno ya sabemos pero en estos días de tanto calor es como que y fin de año está como más irascible también ¿no? es otro tema está nerviosa está ansiosa terminan las clases vienen las fiestas el trabajo esta época del año y sumamos un mundial que habitualmente no es en esta época pero sí son muchos factores que de verdad hay que tener en cuenta y pensar un poquito antes de tomar ciertas conductas doctora muchísimas gracias como siempre un gusto charlar la semana que viene en nuestro próximo encuentro hablaremos de cómo cuidarnos para el lechón del 24 la doctora Valeria Corona Paz y con nosotros médica cardióloga la referente del tema y además es sumamente clarita para explicar vos decís Cristian y yo me doy vuelta a mí a vos te hables Cristian a vos te hables no a mí la protección del trabajador es siempre lo más importante Multistock tiene todo para garantizar seguridad y tranquilidad hoy presentamos estas zapatillas y botines marca Ringo de cuero consola de poliuretano antideslizante dieléctrica y con puntera de acero aprobado por Norma Siran Multistock Seguridad Industrial Multistock distribuidora mayorista y minorista de elementos de seguridad industrial para todo Entre Ríos ofrecemos calzado indumentaria y guantes de seguridad protección craneana facial ocular respiratoria auditiva y en altura además carteles conos y lingas entre otros elementos Multistock Seguridad Industrial Almas Fuerte 845 Apacitos de Ayacucho Nos vamos ahora a la Sala Mayo que es el epicentro del Once por Todos ya comienza a armarse ya comienzan a llegar las donaciones ahí está Andrea Venturini en vivo Gracias Cristian y aquí es el corazón de la solidaridad el testimonio vivo de lo que pasan meses antes de este Once por Todos cuando por ejemplo las escuelas de nuestra ciudad son eslabones fundamentales para poder concretar esta generosidad destinada a los merenderos a los hospitales y a las escuelas en este caso los visitamos cuando ellos se sumaron a esta colecta interna de donaciones son los integrantes de la comunidad de la escuela Pastor Marconi con nosotros su directora la capellana la profesora de bíblica que vienen hasta este lugar para dejar todo lo concretado en este año primero de corazón muchísimas gracias bienvenidos a la Sala Mayo y como ha sido esta experiencia para usted gracias a ustedes por tenernos en cuenta por invitarnos siempre estas experiencias son de crecimiento para la institución es importante que nuestros niños desde pequeños desde salita de tres en nuestro caso puedan estar abiertos a la solidaridad colaborar de la forma que puedan y quería aprovechar el momento para agradecer a las familias porque aún familias que están pasando por dificultades se encuentran predispuestas para colaborar y siempre podemos contar con ellos así que es importante para toda la comunidad educativa esta campaña eso es muy conmovedor porque dar lo que uno por ahí no le sobra compartir lo que tiene sea mucho sea poco cuando es hecho con amor tiene estos resultados así es tiene un doble significado porque también estamos creciendo como persona viendo que no somos los únicos que tenemos necesidades sino que en medio de nuestras necesidades hay otras personas a las que podemos beneficiar y hacer la bendición no es la primera vez que la escuela participa trabajando además de las campañas que la escuela de por sí hace como también las donaciones de sangre en distintas oportunidades que hemos participado con la comunidad es importante destacar que así como ustedes se suman y hacen de su escuela un centro de recepción de donaciones de todos los chicos y de la comunidad educativa y del barrio también ustedes lo entregan en mano a quienes los van a recibir porque aquí es el lugar donde los beneficiarios van a estar mañana recibiendo estas donaciones ¿qué significa este gesto esta confianza? creo que va más allá de dejar algo en un lugar sino de transmitir el amor con el que nuestros alumnos han traído las cosas y como se han preocupado de ello en prepararla también nosotros queremos tener ese gesto de poder entregar en mano las donaciones y también que los padres puedan recibir directamente de la institución todas las fotos y las imágenes de que estamos haciendo esta entrega para que cada uno de nosotros tenga la certeza que llegan las cosas que donamos es importante que cuando hacemos una donación se vea de que llegan a donde corresponden muchísimas gracias a ustedes y ustedes ¿qué sienten? ¿qué sentís vos en este caso cuando todos tus alumnos la comunidad han hecho este gesto de desprendimiento de pensar en el prójimo de generosidad de compartir? que el mensaje llega que lo que se dice se puede traducir a hechos concretos que aún las familias como bien decía la directora las familias que no la están pasando bien se suman a esto no se quedan encerrados en que yo necesito que me ayuden sino ven de qué forma pueden estar ayudándose a otros en algo tangible como un producto de ya sea un alimento algo de limpieza de higiene pero que se puede que eso pequeñito sirve y es de impacto para otro que lo está necesitando y sobre todo también se trabajó el hecho de dar no lo que te sobra lo que está roto o lo que ya vos no querés porque no sino dar cosas de calidad dar cosas que sirvan porque el otro va a ser un mimo también recibirlo entonces bueno el mensaje que queda es que lo que se habla lo que se trabaja el mensaje llega y se traduce entonces se ven estas cosas concretas ¿cuál es el mensaje de ustedes para las personas que están necesitando lo que ustedes ofrecen hoy? para los merenderos para los hospitales para otras escuelas ¿qué mensaje les dejan ustedes junto a estos elementos que arrovió? yo creo que lo que nunca nos tenemos que olvidar es que cuando hay una persona en necesidad hay una responsabilidad que a todos nos cabe y de la cual tenemos que hacernos cargo de que no podemos dejar al prójimo en necesidad necesidades genuinas no estamos hablando de personas que tal vez por diferentes razones no quieren salir de esa condición sino personas que realmente pasan por situaciones difíciles y necesitan puntualmente alguien que les ayude que quizás va a ser por un tiempo nada más pero va a ser la diferencia y les hace sentir que son valiosos que Dios no se olvida de ellos y esa traducción es que otro ser humano los está mirando porque Dios pone en su corazón que vos puedas mirar a tu alrededor mirar al que está en necesidad y eso te lleve a una acción concreta no dejarlo en necesidad y bueno y que eso también pase no hoy que están en las cámaras no en esta actividad sino a lo largo de los días en todo el año y a lo largo de la vida de una persona quizás muchas de las ayudas que hacemos quedan en el anonimato y así se tienen que quedar pero bueno aprovechar estas instancias que a veces algunos las necesitan para estar movilizándose y decir me inspiran y lo voy a hacer lo puedo hacer gracias porque ustedes son inspiradores muchísimas gracias ojalá esta palabra el gracias pueda representar todo lo que significa lo que ustedes hacen durante todo el año con lo que van sembrando los corazones de los chicos y especialmente por este abrazo que le dan al once por todos y porque lo que ustedes hacen les va a llegar en las manos de mano de quienes lo recolectan a quienes lo necesitan sin ningún intermediario así que quédense tranquilas de que llegan a buenas manos y gracias de corazón a toda la comunidad muchas gracias por hacerlo la escuela Pastor Marconi deja a Cristian aquí sus donaciones entonces en lo que es y ya lo sentimos el corazón de la solidaridad la Sala Mayo en el puerto de la ciudad de Paraná que bueno Andrea felicitaciones a ellos que además están abriendo el camino que van a seguir otras instituciones otras escuelas otras entidades de Paraná que han ido recolectando y lo siguen haciendo durante estos días las donaciones para acercar a la gran movida solidaria de cada año del once por todos ya vamos a estar de nuevo y ustedes van a ver ese escenario ese lugar reiteradamente la Sala Mayo del puerto nuevo de Paraná además tiene aire acondicionado es un lugar muy lindo muy agradable está preparado especialmente para recibir a toda la gente que da su vuelta por ahí y después a la tardecita cuando caiga la tarde y refresque ver los shows los espectáculos todos los números que estarán preparados para también retribuir de alguna forma con música y con alegría el beneficio que todos ustedes están dando te sentís cansado te olvidás de todo te cuesta concentrarte MemoSan es el alimento que nuestra mente necesita porque todos buscamos un aliado para la rutina te presento el mío MemoSan MemoSan potencia la memoria y la capacidad de concentración fortalece el sistema tumune protege al organismo de infección de la asistencia muscular entre otros beneficios MemoSan es desarrollado por CENER Centro de Neurología de Entre Ríos encontralo en tiendasener.com las mejores farmacias presentadas por el Banco Entre Ríos que te da un préstamo para lo que necesites mira después de tantos años y ahora vamos a ver quiénes cobran este miércoles 7 de diciembre ya el último día de cronograma provincial hoy cobran activos y pasivos que perciban más de 250.000 pesos también se están pagando las becas de niveles terciario y universitario les toca a los DNIs terminados en 6, 7, 8 y 9 Esta es una recomendación ideal para todo el año pero especialmente para días como hoy cuando el sol pega tan fuerte hay que cuidar los ojos vayas a donde vayas especialmente si vas a estar muy expuesto a las altas temperaturas en anteojos de sol tenemos esta enorme variedad pero también tenemos anteojos de verde mirá que lindos diseños el que tiene por ejemplo Marianela hoy que se convierte en hoy voy a ser guía de turismo me parece muy bien va a haber mucha gente este fin de semana Paraná y va a necesitar alguien que los guíe en toda esta variedad de productos y todo lo nuevo Centro Óptico Paraná Centro Óptico Paraná incorporó tecnología de última generación única en la región ahora podés tener tus lentes nuevos en menos de 30 minutos además ingresos semanales primeras marcas y promociones de temporada Centro Óptico Paraná Andrés Pasos 218 frente a IOSPER Estás construyendo o ampliando tu casa aprovechás el fin de año para hacer alguna mejora en algún servicio de la casa en Suministro Sanitario te ayudamos con las soluciones de la prestigiosa marca Waterplus encontrar más info en Suministro Sanitario Biodigetores Waterplus la solución ideal para el tratamiento de aguas residuales domiciliarias la más eficiente tecnología sustentable amigable con el ambiente y de fácil mantenimiento Biodigestores Waterplus en Paraná encontralos en Suministro Sanitario Almirante Brown 1636 y Avenida Ramírez 4630 Hoy es 7 de diciembre ya cobraste el sueldo no te alcanza sacaste la cuenta y no llegás ni a la Navidad tenés regalos que hacer compras que realizar atención jubilados provinciales activos y trabajadores municipales porque estamos hasta el 19 esperándolos en nuestro local de calle Buenos Aires 230 de hogar latino después nos tomamos unos días de vacaciones pero hasta el 19 tenés tiempo para venir a buscar tus ayudas económicas rápidas y seguras además has jubilado sin límites de edad hasta 70.000 pesos en el momento si traes a un amigo además te llevas 2.000 pesos solamente por ser buen amigo consultas por whatsapp al 343-645-3237 de hogar latino mutual mirá como te lo digo haciéndome fresco con los billetes que se necesitan necesitas billetes necesitas un abanico usted ¿a gente usa abanicos? sí ¿usa abanicos? ¿queda bien? sí dice Rosana ¿vos tenés abanico? ¿o te lo hacés con un cartón? no porque dice que los abanicos son productos de diseño muy bueno esperate que cierre el aviso hogar latino mutual tu respaldo económico bueno en un momento si no te abanicas con plata sí el puede pero yo ya sé pero son las 9 y 32 minutos y hace calor ya estamos en 31 grados caliente el asfalto el cemento y piensen que todavía faltan como que el termómetro suba unos 8 grados más te quiero como no quise antes te quiero porque eres tan dura porque no hay que tocarte con guantes ni hablarte sin primero pensar y en mi soledad cuando quieras yo salir a buscarte cuando quieras a la luna y me está cuando lleguen los humanos a amarte mira dejaré la vida pasar cuando tengas la intención de casarte cuando sepas que ya no puedo más besarás con esa hora de arte hasta lo que ya no puede más te quiero amar lo que pueda amarte y darte lo que te pueda dar las flores y las cosas de antes la vida que aún está por llegar y en mi soledad cuando quiera yo salir a buscarte cuando empiezas a la luna y pues te lo pongo mientras en tu casa como mira aquí es y el y Avanzamos en la calidad de informes, avanzamos con una nueva imagen. Avanzamos, Gross, calidad que avanza. El Megajop encontra todo lo que necesitas en un solo lugar. En nuestras tres direcciones, Don Bosco, Esquina Grela, Peatonal San Martín, 665. Atendemos de 8.30 a 12.30 horas. Y en el local central de San Martín, 1.233, horario corrido. Juguetería, librería, ferretería, bazar, regalos. Lo que buscas está en Megajop. Hasta tres pagos en todas las tarjetas sin interés. 28 años de presencia nos avalan Megajop, el multirubro de Paraná. Viviana de Arrigo ahora es también el mega de la estética. Un nuevo espacio de compras con descueltos especiales para profesionales. Y los más variados productos para el público en general. El mega de la estética del Instituto Viviana de Arrigo. Todos los días, en horario corrido de 9 a 18, en Gualeguaychú 876. ¡Gracias! 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 Para pasarla bien Mirá, ahí tenemos para la playa también Para el río, tenemos el Thompson de fondo Para irnos en cualquier momento Muy bien, es una dona eso, ¿no? Dona Summer Una dona Summer De como flota, flota Yo no sé nadar En realidad eso está buenísimo En Federación yo me metí con uno de esos Yo quiero uno que viene con piernitas No, no, con piernitas no Tenés que ajustarte ahí en el medio Ponés la cola en el medio Una parte de la espalda arriba Te lleva el agua Y este es el helado que tiene Te lleva la corriente terminada Yo estoy bueno En el agua ahí haciendo Y se hace feco con los billetes Hace calor Hay que tener plata para llevarse Los billetes al agua Con el riesgo de correr No, no pasa nada, mirá Por lo menos me abanico con algo Y si no tenés pileta También podés tener esta otra Pistolita de agua Que está fantástica Que es más que una pistolita Es una pistola La llenás de agua Y Mojas a los vecinos Hay que pasar A todos Para molestar Y los refrescás de paso Claro Ah, mirá, nos vamos Ya hay gente Esto es la pileta de estudiantes, ¿no? Sí Qué lindo Que está el otro día Fui al club de estudiantes Ya hay gente A esta hora Mirá, qué bueno Hay que aprovechar ¿Quién me dijo que iba Que la vieron a Tomando sola ¿A quién? A Vanessa Fachero Ah, sí Ahí en estudiantes ¿Va todos los días? Socia vitalicia ¿Sí? Sí Ella no sabe que la gente la conoce Y que saca fotos Y después las manda Claro Sí, sí, sí La han visto ahí ¿Se puede llevar uno de estos elementos? Claro, es ideal ¿Cuál le meten mejor a ella? Sí, yo la veo con el lado Adentro de la pileta Y bueno, si tenemos billete también Y necesitamos la luz Que tenemos nosotros Porque ella tiene Y tenés también Estos son algunos De los ejemplos que hay Pero tenés muchos elementos más Para disfrutar del río De la playa Y de la pileta En C&C Juguetería En Juguetería C&C Sabemos que detrás De cada juguete Nacen y crecen Pequeñas y grandes historias Por eso Los invitamos a descubrir Un mundo de personajes Juegos y entretenimientos Las últimas novedades Y promociones Todos los días Venía C&C Juguetería Avenida Sani 1161 Sani y Provincias Unidas Me distraje porque estaba Viendo lo que está preparando La provincia para el operativo Verano Se lanza la temporada En Entre Ríos Y empiezan a llegar Los visitantes En Federación Se está por realizar Este acto Tenemos un adelanto Con Damián En vivo Desde la Ciudad de Federación Damián ¿Cómo estás? Buen día Cristian ¿Cómo estás? Buen día Les cuento Estamos en San José En las termas En las termas de San José Departamento Colón Presentes En vivo y en directo En estos momentos Contándoles Como efectivamente Decías El lanzamiento De la temporada De verano En la provincia De Entre Ríos Acompañada del operativo Verano Seguro Como ya es costumbre No solamente se va a hablar De la provincia De cara a la temporada Seguridad No solamente De Entre Ríos Que viajan Por la provincia En verano Sino también Y sobre todo Turistas Que se acercan Hasta aquí Destacando Una gran cantidad De vehículos Que se van a disponer Entre ellos Camionetas Automóviles Afectados Bueno Hay un helicóptero Ahora sobrevolando El terreno Es donde está llegando El gobernador Acompañado De la vicegobernadora Y la ministra Rosario Romero Pero también Son vehículos aéreos Los que van a estar Garantizando La seguridad Para todos los Centroerianos La adición Por supuesto Que tiene que ver Con la prevención vial Pero también Monteros zapadores También se va a estar Haciendo patrullajes Como decía Aéreos Sobre la ruta Nacional 14 Hay que destacar También requisitos Y otras cuestiones Que están vinculadas A la seguridad Y fundamentalmente Las condiciones Para viajar Pero eso lo vamos a conocer En algunos minutos Si les parece Los invito A una primera recorrida Luego llegarán Las autoridades Y formalmente Se va a lanzar la temporada Pero les cuento Que aquí hay una muestra Una parte De todos los vehículos Que dispone Como en cada verano Y sobre todo Este en particular La policía De Entre Ríos Para garantizar La seguridad Durante las vacaciones Y también Lo que vamos a encontrar Más adelante Antes del ingreso Al predio De complejo termal De San José Es Varios stands Relacionados Con propuestas turísticas De distintas localidades De la provincia Que llegaron Desde tempranito Que ya están instaladas Y que también Nos sirven a nosotros Para poder mostrarles A través de la pantalla De Canal 11 A todo el público Qué es lo que está Acá una de las localidades Pensando De cara a la temporada De verano Para atraer No solamente Turistas que llegan De otras provincias A otros países Porque no sabemos Que el turista Uruguayo Está visitándonos mucho Sino también Aquellos centrarrianos Que deciden Hacer un turismo Interprovincial Y poder conocer A través de diferentes Atractivos Las bondades En estas vacaciones También De verano Lo digo así Porque no solamente Se trata de Complejos termales Como este Sino también Sabemos que El turismo De fiestas Y festivales Es muy convocante Cristian te escucho No, creo que Las termas de federación Fueron retomadas Por el municipio Porque antes Estaban en manos Del sector privado Si no me equivoco En los últimos meses Hubo una movida así Que seguramente Va a surgir Como tema De conversación Pero es dentro Del circuito turístico De Colón Una alternativa Muy interesante Para quienes Por ejemplo No encuentran Un lugar en Colón Y quieren ir a San José O San José en sí mismo Es un gran Que es la cuna De la colonización O sea, tiene además Muchísima historia Sí, tiene Exacto San José Para que se ubique Geográficamente Está cuando uno Viene por la ruta Pasando Villa Elisa A muy pocos kilómetros De Colón No solamente Tiene este Complejo termal Tiene mucha historia Como bien decías Vinculada a la colonización Tiene un museo Muy interesante En ese sentido Y lo que tiene San José Que mucha gente De ahí Tal vez no lo conoce Es un bañario espectacular Un camping espectacular Con una playa increíble Y con metros y metros Y con metros y metros Y con metros de playa Y un acceso al río Espectacular Sí, tiene de hecho La fiesta del campamentista También que se realiza En verano Porque es un camping Muy grande Que es utilizado Por muchísimas personas Son algunos De los atractivos De San José Que quedan Muy pocos kilómetros De Colón O sea que uno puede Estar en San José Y irse a Colón También puede hacer Lo mismo para El lado de Villa Elisa Pueblo Olievi Que vi la gente De Pueblo Olievi También está En este circuito turístico Que tiene esta parte De la provincia Pero hay muchas localidades Es más Si quieren Vamos a hacer Una pequeña recorrida Por los puestos Bueno acá está Justamente la gente De San José Hola San José ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Estamos hablando De sus bondades Como ciudad Yo mencionaba La historia vinculada A la colonización El bañario Las termas ¿Qué más tiene San José? Bueno después tiene Lo que es los museos El museo histórico Regional de acá De la colonia Sí Después tiene El museo De ciencias naturales Tiene la boutique De la nuez pecán Como pueden apreciar Los productos Sí Después tiene Dulces artesanales Juanita Lo de Dante Alojamientos Turísticos Y bueno Está Cristian Del otro lado Conducto del programa El complejo termal ¿Por quién está administrado? Ahora Hace un mes Tomó posesión nuevamente En lo que es El municipio De la ciudad De San José ¿Sí? Ah, lo cierto Sí, exactamente Antes lo tenía concesionado Exactamente Así que esta va a ser Una nueva temporada Distinta Porque va a depender Exclusivamente Como otros complejos Termales del municipio Sí, exactamente Sí, sí, sí Detalles del complejo ¿Tenés? No te quiero comprometer Por ahí te puedo decir Que hay 11 piletas Sí, bueno Después cuenta con el servicio De guardavidas También Tiene enfermería Bueno, después Las piletas al aire libre Las piletas cubiertas Bien, sanitarios Cuerpos de sanitarios Con lo que es Accesibilidad Sí, para las personas mayores ¿Tu nombre? Liliana Liliana, gracias Que andés bien Bueno, la gente de San José Contándonos un poquito más Está llegando el gobernador En estos momentos Para formalmente dar Inicio a esta actividad Que tiene que ver Con un hecho muy importante Para la provincia De Entre Ríos Sobre todo Cómo se viene apostando Verano a verano O temporada a verano Que es justamente Que cada vez más Turistas nos visiten Que se fortalezca La industria O el comercio Vinculado al turismo A lo largo De la provincia De Entre Ríos Y fundamentalmente Esto tiene que venir De la mano De la seguridad Que hay que garantizar A quienes se movilizan Por rutas Y caminos A lo largo De la temporada Por eso Se da el lanzamiento De la temporada Con también El operativo Verano Seguro Que hoy ha demandado Este gran despliegue De unidades Los vehículos Que van a estar presentes Algunos de los tantos Vehículos que van a estar Dispuestos Entre camionetas Autos Motos Cuatriciclos También los servicios De emergencia Helicópteros Es parte de lo que Está preparando La provincia De Entre Ríos Para esta temporada Y sobre todo Para atraer A más turistas En cada una De las ciudades Que como escuchaban Año a año Se van superando Mejorando la oferta Para ser visitados Durante esta temporada Que se está iniciando En estos momentos Si les parece Nosotros nos vamos Acomodando Porque comienza La actividad oficial Y luego vamos a estar Con más en vivo En directo Desde San José Con el lanzamiento De la temporada De verano A la provincia De Entre Ríos Como no Te quería comentar Que quedó enamoradísimo De ese circuito De Pueblo Lievic En particular Con su historia De Villa Elisa De San José Y varias otras localidades Del departamento Colón Fue Piñón Fijo Estuvo una semana Antes de venir A Santa Fe En su casa rodante Visitando toda esa zona Y quedó encantado Porque no la conocía Es más Me dijo en un momento Yo me quedaría a vivir ahí Trabajaría en las plazas Con tal de vivir En un lugar tan lindo Como ese Que por ahí Nosotros lo tenemos Tan conocido Y por ahí No tan valorado Pero es un sitio Fantástico Que hoy será El epicentro De lanzamiento Entonces De la temporada De verano En Entre Ríos Vamos a tomarnos Algo fresco Permiso que voy a buscar El vinito que tengo Porque lo vi a lo lejos Lo que pasa Que a ojo de buen cubero Ojo de buen cubero Se llama este Malbec Que nos propone El sótano En Paraná Miren Que nombre Para este vino También es de Mendoza Bodega y viñedos Cuchillo de palo Que presencia Mirá que negrura Este vino Es un Malbec Intenso Cosecha 2021 Y viene para acompañar Esta copa De Messi Orgullo argentino Para acompañar Mundial Y para acompañar Especialmente El partido Del viernes Pero no podés Esperar al viernes Para comprarlo Podés pasar hoy mismo A la tarde A partir de las 5 y media De la tarde Te esperamos En la profunda Frescura del sótano Donde cientos de botellas De vino Te esperan Para terminar Runga De elegir Cuál es la que más te gusta Te vas a dar cuenta Cuál es la que más te gusta Porque a ojo De buen cubero Ese vino Que tanto te gusta Ese trago Que seguro Disfrutás Esa copa Para un momento Especial Te esperan En el sótano Vinos y afines Más de mil Etiquetas Disponibles Variedad En productos De la más Fina cristalería Y el asesoramiento De los que más Conocen El sótano Vinos y afines Perú 298 Esquina Libertad El doctor Guillermo Bueno con nosotros Para hablar de los dolores Del cuerpo ¿Cómo le va doctor? ¿Cómo anda? Buenos días Hola Cristian ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, muy bien Tengo varias preguntas Para hacerle de parte De los televidentes A que si usted quiere Aprovechamos el tiempo Y comenzamos Sí, bueno Vamos con la primera Entonces De las consultas De los mensajes Que llegaron A través del Whatsapp A ver si la tenemos Dice Después de manejar 200 o 300 kilómetros Mejor medía los pies ¿Por qué puede ser? Bueno Esa es la inactividad Uno está manejando Y en una posición fija La circulación De los pies Disminuye Los músculos No se contraen Que son las bombas La bomba Que necesitan Las venas Para volver Al corazón Entonces se hace Un estancamiento De la sangre Hay menor circulación Entonces por eso Hay una retención De líquidos también Hay un menor Retorno venoso Por eso es que Molestan un poco A ese hormigueo Que hay Siempre uno aconseja No hacer más De 200 kilómetros Y hacer un descanso Caminar Después en el descanso Ese Y volver a manejar Porque ya Directamente Los músculos Ya no están trabajando Por eso se produce Ese dolor Ahora llega una época De viajes largos O no tanto Pero la gente Por ahí maneja Más tiempo De lo habitual Recorrido más Eso es bueno Porque alguien puede preocuparle Pensando que puede ser Síntoma de algo Sí Y mucho más Con estos calores Hay mucha más Retensión De líquidos Hay una gran Vaso de dilatación Entonces por eso Por eso se produce Esa hinchazón Y ese cansancio De los pies Que uno Abierta a la tarde A la tardecita Ya los pies Ya las zapatillas Los zapatos No entran Directamente Tal cual Otra inquietud Un oyente Dice De un televidente Después de estar acostada No puedo pisar Con el talón Y cuando me levanto Los dedos hacia arriba Me mira Me tira el tendón Y a la altura Del talón Me arde Síntomas De qué puede ser eso Ese es Ya hay una Una facitis plantar Ya hay un dolor En toda la Hay una tendinitis En toda la planta del pie Son muy tendinosos En la planta del pie Y en esta época Es típico Porque Se usan Chatitas Zapatos bajos Las ojotas Las chinelas Que Bueno Producen ese tipo De dolor Por Por ser un calzado Inestable Y es como Andar Siempre Descansos O Si no Puede ser Por mal Ya el calzado que tiene No soporta el peso No absorbe El peso del cuerpo Ya está mal gastado El 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 calzado Ya está mal gastado Entonces lo que hay que hacer Es Kinesiología Tener un buen calzado Usar plantillas Si es necesario Pero bueno Esos son todos los Los dolores Que aparecen Típicos de esta época Usted hablaba recién De que a veces Andar en chatitas Es como andar descalzo La otra vez Hablamos sobre el tema De los chicos Cuando eligen Están En el verano Especialmente Andar en patas En patitas Pero no hablamos De los grandes Y hace unos días El técnico español Luis Enrique Dijo En su canal de Twitch Porque este que hace Transmisiones de Twitch Ahora Dijo que Él aconsejaba A la gente Andar descalzo Que es una práctica Que se llama Grouting O Earthling Que ha ganado popularidad En el tiempo Porque dice que Lo conecta con la tierra Y que le hace bien A sus pies Andar descalzo En el pasto Especialmente A nosotros Los grandes ¿Nos hace bien? ¿Hay alguna razón Científicamente demostrado Que puede ser beneficioso? Es bueno Para relajarse Para estar tranquilo Para estar más fresco Pero no para hacer Una caminata No para estar Todo el día Si uno va Por ejemplo Acá en Paraná Que para hacer un trámite Tienes que ir al centro Uno no puede ir De chatita O no puede ir De un zapato Sin suena Uno puede estar descalzo En la casa Sí puede hacer Una recreación corta Una yoga Descalzo Todo eso lo puede hacer Pero no No puede hacer Una actividad O una O una caminata Descalzo O con esas chatitas Pero hay gente Que cuando está En su casa Elige caminar Todo el día Y a veces hace Sumando las horas Y el tiempo Que va de un lado A otro Está mucho tiempo Descalzo ¿Eso puede tener Algún beneficio O por todo lo contrario? Uno también aconseja Estar descalzo Para que también el pie Tenga su propia excepción O sea Que el pie sienta Estar en el piso Ya los dedos Sienten mejor El tobillo Se trabaja mejor Pero pocas actividades Cuando uno tiene Por ejemplo Las mujeres Que tienen los zapatos Con plataforma Que son duros Las mujeres Después se sacan Los zapatos Y no pueden Caminar bien Entonces también Uno también A los chicos A los chiquititos También es aconsejable También Bueno Que anden descalzos Porque van a aumentar Esa propia excepción Del pie Pero lo que uno Tampoco aconseja Es hacer una actividad Hacer un deporte Hacer una gran caminata Porque van a lesionar El pie Esa es algo excesivo ¿Ustedes andan descalzas? Sí ¿Sí? De hecho por ahí Es como que uno Necesita descargar Tensiones Descalzos En el césped Un piso más En el césped Me parece Tener contacto Con la tierra Un tiempo medido Un rato Sí No todo el tiempo No es habitual No, no Porque hay gente Que está todo el día En su casa Una señal De comodidad Bueno Nacimos descalzos Sí Yo creo que debe ser Algo más natural Yo no puedo andar descalzo No, yo tampoco Me resulta incómodo En el pasto En la arena Ahí sí Pero después en el piso Durante el día no puedo Ojotas, pantuflas Lo que sea Y en el verano Caminé como un No sé Un kilómetro En chinelas Sí Y tuve un dolor En la planta del pie Durante semanas Doctor Es producto de eso No tener una amortiguación En el calzado Claro De hacer una caminata Sin un calzado Que soporte O que absorba Ese impacto Que es caminar Es loco Porque uno lo hace Naturalmente Pero claro No está acostumbrado El pie a eso Pierde la costumbre Y entonces Pierde la costumbre Pero bueno También me aconseja Eso Que también Ande descalzo Para mejorar Un poco La propiciación Del pie Para mejorar Siempre Cuando uno Siempre lo he comentado Cuando uno Tiene una torcedura Un esguince De rodilla De tobillo En los pies Siempre También hay ejercicios De propriocepción O sea Que uno Aprenda A A A sentir Dónde está el cuerpo Eso es La propriocepción Dónde Dónde Se Está Los dedos Cómo apoyar Mejor un dedo Cómo hacer bien el paso Si uno tiene un mal calzado Uno Lo adecuado Está caminando mal Seguramente También aconseja Estar descalzos Doctor Muchísimas gracias Seguimos charlando La próxima semana Bueno Muchísimas gracias Y saludos a todos Gracias Buen fin de semana largo Doctor Guillermo Lodo Lo está en calle Colón 18 de Paraná Hablando hoy Sobre Las respuestas De las preguntas De los televidentes Y también Sobre esta polémica Que en un momento Despertó Luis Enrique El entrenador español Cuando dijo que Él aconsejaba A la gente que camina descalza Y particularmente En el pasto Porque a él Le había servido mucho Y que es una Tendencia enorme En el mundo entero Sobre las barrancas Del río Paraná Pide las barrancas Ofrece todo el año Alternativas Para disfrutar De la serenidad De la naturaleza Caminar descalzo Si querés En todo su esplendor Encontrate con los peces Más impresionantes Del río Paraná Descansa en el camping O en las cabañas Con un entorno único Degusta la gastronomía Y divertite En los eventos Y ferias de artesanos Sentí la adrenalina Del deporte En contacto Con la naturaleza Disfruta Piedras blancas Naturaliza Y emociones Todo el año Se está presentando La temporada turística De verano Entre ríos En San José Departamento Colón Está el gobernador De la provincia Y Damián Malaté Está en vivo Seguidamente Se procederá A la firma Del contrato Para la obra Alcantarillas Así es Cristian Con la entrega De aportes A diferentes localidades De la costa De Uruguay En esta primera casa Y luego Siendo el pensamiento Oficial De la temporada De verano En la provincia Temporada turística Compartimos con ustedes Lo que está sucediendo Andrés Godoy Firmará luego El señor presidente Municipal De San José Se invita luego A realizar la firma A la señora Directora Administradora De Vialidad Alicia Benítez Y firmará por último El señor gobernador De la provincia Decíamos que se aprovecha La oportunidad Para poder hacer La entrega De aportes Que llegan De diferentes áreas A localidades De la costa De Uruguay Para la obra Alcantarilla Sobre el arroyo El doctor Como escuchaban Son obras De distintos tipos Y fundamentalmente Y oportunidades Aprovechadas Para poder justamente De este cuento De importante Poder hacer La firma De convenios Para la construcción De una playa De estacionamiento De camiones Se invita Para realizar la firma El señor presidente Municipal De San José Como también A la directora Provincial De Vialidad Y al señor gobernador De verano De vacaciones De verano En la provincia De Entre Ríos Con un gran despliegue Que se ha hecho aquí En el complejo Termal De San José Y lamentablemente Decíamos Marcar el inicio De lo que se viene Para estos próximos meses De esta manera También la firma De un convenio Entre la dirección Provincial De Vialidad Y la municipalidad De San José Y por último En este marco El señor presidente Municipal De San José Hará entrega De un presente Al señor gobernador De la provincia En agradecimiento A su visita El día de hoy Y antes de dar comienzo Al acto de lanzamiento Por favor Para iniciar La transmisión Que el frente Quede liberado Ahora sí Se dará comienzo Al acto de lanzamiento De la temporada De verano Y del operativo Verano seguro 2022-2023 En la provincia De Entre Ríos Destacar que En este marco Se encuentra exhibida Parte de los recursos Dispuestos Para el operativo Que llevará adelante La policía De Entre Ríos Brindará las palabras De bienvenida El señor presidente Municipal De San José Gustavo Bastián Bueno Buenos días En primer lugar Buenos días Para todos Bienvenidos Bienvenidas A nuestro hermoso Querido complejo Termal Bienvenido Gobernador Muchas gracias Por estar Vicegobernadora Ministra Nuestra secretaria De turismo De la provincia Legisladores Concejales Mi compañera vice intendenta La fuerza de seguridad Funcionarios Y funcionarias De diferentes municipales Y provinciales A mis colegas Intendentes También por acompañarnos A la prensa A los prestadores Asumimos La administración De esta explotación De esta explotación De uno de los recursos De San José Para esta época Para este tiempo Como el balneario De San José Toda la historia Y los atractivos complementarios Las fiestas Que se realizan Ahí se hace la fiesta De la colonización Y en otras localidades cercanas También Bueno Colón Y al lado No más Tiene la fiesta La artesanía Que se sigue viviendo Tal vez más Como canta de Entre Ríos Por fuera de los carnavales Durante el mes de febrero Ahora ya volvemos En un ratito Cuando el gobernador Pero antes Sumate a la gran movida solidaria Porque ayudar hace bien Mañana tu colaboración Será destinada a hospitales Comedores Merenderos Y escuelas Atención Porque se necesitan Pañales de todos los talles Elementos de higiene personal Como por ejemplo Papel higiénico y jabón Alimentos Cidebo, arroz Tomate envasado Arita, leche, cacao Azúcar Productos de limpieza Como lavandina O detergente ¿Cómo colaborar? Mañana lleva tu donación De 11 a 22 Te vamos a estar esperando En la sala mayo Donde también podrás disfrutar De shows musicales Acercate a los supermercados adheridos A la campaña Hacé una compra De los elementos Que se necesitan Y depositarla En los carritos solidarios Hacé una donación De dinero Que se traducirá En elementos Que se necesiten En cada institución A través de mercado pago En el alias Ayudar.hace.bien.mp O por transferencia bancaria En el alias 11.por.todos Ayudar Hace bien Mañana jueves Paraná Una vez más Lo va a demostrar En una nueva edición De El 11 por 2 Ahí estaremos Nosotros Marianela Y yo vamos De 15 a 17 Así que si tienen Cana 7 Nos llevan la donación Hacemos una foto Marianela Les puede cantar algo Ah Ya puede hacer Su donación Acá también Ingresando A través del 11.com Con esos datos Ahí no se lo acuerdan De memoria Sí Ahí está el banner Y toda la información Que necesitan Para poder Hacer uso De la alcancía Virtual Solidaria Vos tenés que llevar Tereré Me parece Bueno Llevalo Vos llevás el tereré Yo llevo la lunita Para sentarnos Gorrito Y un gorrito Se agranda La familia Alimento Supremo Presentamos Su nueva bolsa De 20 kilos Estándar Con 20% De proteínas De alta calidad Sin conservantes Ni colorantes Y con la más alta Tecnología De elaboración Alimento Supremo También mordida Pequeña Para los cachorritos De la casa Encontrarlo en Antonio Crespo 3 O pedido Al 422 5009 De la clínica Veterinaria Paraná Sin gastos De envío 422 5009 Para ellos Llegó algo Supremo Un alimento Superior A todo lo conocido En calidad Nutrientes Y materias primas Desarrollado Por médicos Veterinarios Los que más Conocen A tu mascota Alimento Super Premium Supremo Nutrición Profesional Cuidado Superior Mirá que fino Este reloj Que precioso Que es Es Q&Q Y es una de las sugerencias De los amigos de Aurum Que este fin de semana Tiene una promoción especial Escuchate esta Solo por este jueves 8 Viernes 9 Y sábado 10 Podés llevar Un reloj En 12 cuotas Sin recargo Aprovechete Este fin de semana La oferta 12 cuotas Sin recargo En cualquier reloj Excelente Viene el reloj Mirá este Que lindo que está En dorado Hermoso Muy delicado También este anillo Con mucho brillo Y el colgante Para acompañar Solo por este jueves Viernes Y sábado Te esperamos En Aurum Con cualquier reloj En 12 cuotas A ver Marianela Por acá Un casio Con malla En color nude Muy bonito También Anillo Y colgante De plata Y oro Aurum Galería Almendrán Local 4 Y peatonal San Martín 1090 Recorramos juntos Esta última etapa Del año Llena de eventos Y nuevas emociones En Aurum Queremos mostrarte Esas joyas Que nos representan Y que te animes A usar eso Que te identifica Nombres personalizados Anillos y pulseras Con tus iniciales Y la nueva colección En aros Para fiestas Vos que estás Complicado Con la obra social Y no sabes Cómo resolver el tema Ten en cuenta Que la salud No es un favor No te están Haciendo un favor La salud Es un derecho Si tenés problema Con tu obra social Comunicate con Gambaro y asociados Abogados especialistas En amparos de salud Ellos te van a asesorar Y van a ayudarte A resolver el problema Estudio jurídico Gambaro y asociados Especialistas En amparos de salud Sucesiones Derecho laboral Accidentes de tránsito Y divorcios Cuidamos tus derechos Estudio jurídico Gambaro y asociados Y asociados Teléfono 343-456-8428 O búscalos por Facebook Como Gambaro y asociados Y hablando de la temporada De verano Que comienza Del 12 al 15 de enero Federación Se prepara Para vivir Una nueva edición De la fiesta nacional De la fiesta nacional del lago Con la presentación de los nocheros Monchito Merlo Tan ansiosa por hoy Vanessa Y los de Inmaguare Matías Valdés Capanga y damas gratis Capanga y damas gratis Fiesta nacional del lago Si, todo el sabor de una gran tasty Con una De bacon Con tiras crujientes Y sabrosas Y de bacon Crispo y picado Un despliegue de salsa tasty Y una banda de Tranqui Para todo el mundo Llegó la gran tasty Turbo Bacon Una gran tasty Con una locura de bacon Bueno, hoy no hay fútbol En el mundial No hay partidos Digamos Así que Sigue y avanzan Negociaciones Con algunos jugadores El lunes Bueno, volvieron En los entrenamientos Esta pequeña Pretemporada Después se van a tomar Un tiempo de descanso Nuevamente Y después Si ya van a volver Con todo Y con ya El nuevo equipo Probablemente Confirmado En esta práctica De lunes Hubo 32 jugadores Presentes La gran mayoría Los que ya conocemos Digamos Más allá de algunos Que se han ido Pero no significa Que todos ellos Se van a quedar Sino que muchos Están negociando Sus contratos Con otros clubes Así que bueno Están acá En Paraná Justamente Para cumplir Con su obligación Porque tienen Contrato Hasta fines de diciembre Con patronato Pero bueno Mientras tanto Están en plena Negociación Por lo pronto Se confirmó Que el primer Refuerzo Va a ser Damián Hachalado De un compañero Del club Del club De este equipo De Chile Donde bueno Dijo que habían Como que En esos partidos No le vio mucho Entusiasmo Para querer jugar Y que Había jugadores Más grandes Que habían rendido Mejor Una crítica Es que va A venir A patronato Donde Él ya tuvo Un paso En el 2016 2017 Cuando Estaba Forestelo Como técnico Y ahí Tuvo un buen Desempeño Podríamos decir Y por eso Teniendo en cuenta Esas cuestiones Y además Creen que puede ser Un buen Refuerzo Para este Plantel Que viene Sería uno De los apuntados Están obviamente En negociaciones Con un par más Para ver Qué es lo que pasa Por ahora Es el único Un par más Un par más Me parece que está Algo más Que un par más Y dijo Ota Un equipo completo Hablando Sí Bueno Lo presentaron Oficialmente Vamos al móvil Porque nos está Llamando Damián Desde Federación Hablar El gobernador De la provincia La provincia Legisladores Tantos amigos Y amigas Así es Cristian Compartimos la palabra Del gobernador Voy acompañando En la inauguración Y de verdad Es verano Porque se siente Y hace Y hace Y hace un calor Que nos augura Que va a ser Una temporada Con muchísimo éxito La que Tenemos por delante En lo que queda De este año Y fundamentalmente Para el 2023 Recuerdo Que en la inauguración Anterior De la temporada De verano Con María Laura Nos habíamos propuesto El cometido De que Nos visiten Cinco millones De turistas Entre Ríos Y la verdad Parecía difícil Había Por ahí Algún grado De duda Y aceptar Algunos Porque Era una cifra Récord Para Y Hola Y Al final Del día Hoy presentando Esta nueva temporada De turismo Ingresaron Entre Ríos En este periodo Cinco millones Ochocientos mil Turistas Y de verdad Necesitábamos Tener este Flujo De turismo En la provincia Entre Ríos Porque veníamos De tiempos De mucha angustia Para los operadores Del sector Y Era imperioso Una recuperación Bueno Hoy Tenemos Por delante Que superar Esta marca Vamos a trabajar Denodadamente Para eso Yo Los felicito A todos Los intendentes De la provincia Por el Esfuerzo Por el compromiso Que ponen Con el turismo Tradicionalmente El turismo Empezó Acá en Entre Ríos Como decía María Laura Hace muchos años Empezó en Colón Que fue el primer municipio Que por los años 70 Se planteó La promoción turística Y Desde ahí Vino teniendo Un crecimiento sostenido Había ciudades De desarrollar turismo Y sin embargo Uno lo ve hoy Y son grandes Centros turísticos Donde el turismo Es una actividad Central Y el turismo Es un sector De la vida En relación Al monto de inversión Cada hotel Que se abre Implican Puestos de trabajo Que se multiplican Y se crean Cada restaurante O sector De la gastronomía Que abre sus puertas Implica lo mismo Y esto también Nos obligó A entender Que el turismo Es una política De estado Es una política Que trasciende A las gestiones Y para esto Es sumamente Necesario Abordarlo Desde el trabajo Con el sector Privado Implicar Lo público Y lo privado En esta temporada Un proyecto De ley Para la creación De lente Mixto De turismo Con participación Público Privada Pero lo más importante Con asignación De recursos Es decir Con la determinación Del financiamiento De los recursos Y que sean Los mismos operadores Los interesados En el sector Junto Con quienes tienen Responsabilidad De gobierno Para poder Decir A donde Se afectan Los recursos Que en definitiva Son de todos Entonces Esta es la forma De trabajar Unificar Lo público Unificar Lo privado Y poder darle Entre ríos Esta perspectiva De crecimiento Que viene teniendo Estamos muy cerca De los centros Urbanos Poblados Más importantes De la Argentina Al lado de Buenos Aires Al lado de Rosario Cercano a Córdoba Y también Como decía Gustavo El flujo De turismo Que viene De la República Oriental Del Uruguay Cada día Se incrementa más Tenemos que trabajar Fuertemente Este verano Porque Entre ríos Tiene Además En todo este tiempo En todos estos años Ha construido Y ha ampliado La oferta turística En playas Son fiestas populares Es La posibilidad De estar En cada pueblo Y conocer La idiosincrasia De ese pueblo De las distintas Corrientes Inmigratorias Que dejaron Su marca En la cultura Que dejaron Su marca En la gastronomía Del hecho De tener Segmento De turismo rural De tener turismo De convenciones Es decir Es un menú de opciones Muy amplio Que en verano Nos da Las perspectivas de playas Que en invierno Nos dan las perspectivas De termas Convenciones Que hay todo el año Entonces esto hace Que en la diversificación El turismo Tenga cada fin de semana Largo Colmadas Sus plazas De hotel Y sus cubiertos De gastronomía Este es el trabajo Que tenemos por delante Seguir desarrollándolo Seguirlo Trabajando Y para esta temporada También Hacerlo de manera segura Y este operativo Que hacemos De verano seguro Que lo hacemos Que lo lleva adelante La policía De la provincia Entre Ríos Con una gran Profesionalidad Que tiene como Objetivo Prevenir Que quien viene Entre Ríos No sufra Ninguna fatalidad Que después Nos duelen mucho Y que quien venga Tenga garantizada La seguridad vial Y también algo muy importante Cualquier turista Que viene a Entre Ríos No se lleva Ninguna sorpresa desagradable Porque la verdad Que los índices Que hay De delitos por hurto Por robo Cada vez son menores En la provincia Y esto hace Que también nos elijan Por Un lado La seguridad Con que se viene Entre Ríos Pero también Por otro lado Que es un dato No menor Por las características Propias que tenemos Entre Ríos Recibir bien a la gente De tener una mano De la amabilidad Que nos ha caracterizado A todos Y eso es innato Eso nos aprende Eso nos disimula Eso es De buena gente Y de buena madera Como son todos Los entrerrianos Como somos Todos los entrerrianos Por eso Muy Bienvenidos A esta temporada Nueva de Turismo Con mucho Optimismo A trabajar fuertemente A redoblar esfuerzos Y hacer de Entre Ríos Un gran destino turístico Como nos merecemos Muchas gracias Un gran destino turístico Que hemos tenido Años anteriores Producto de la pandemia Tal vez Empieza a perfilarse Una temporada distinta En el territorio provincial Producto de las características Diferentes En los contextos Distintos En los que estamos Seguramente vamos a hablar Con el gobernador De las autoridades Pero vamos a esperar A que se organice Justamente A la prensa Para poder hacerlo Como siempre Con algunas precisiones Y por qué no También con algunas cuestiones Vinculadas al contexto Actual Bien Vamos a comarnos Vamos a comarnos Chicos por favor Gracias Muy bien Estamos en vivo Así que disculpen Las molestias Inconvenientes O despreligidades Pero aquí se está Arquenando la prensa Y somos unos cuantos Los que llegamos Para este lanzamiento Muy bien Si quieren Cristian Vamos con vos un ratito Nos tenemos que acomodar Y volvemos Si no hay problema Avizarnos nomás Estaba remarcando Un detalle Que acaba de hacer El anuncio del gobernador Además Del envío A la legislatura Del proyecto de ley De creación De ley de México De turismo De la provincia Que existe en Parana Existiría también En Entre Ríos Ahora en la provincia Adelante también La provincia Y bueno Una temporada Que puede ser record Bueno la verdad Que estoy muy contento Es un gusto Poder estar En San José Con el intendente Gustavo Bastián Con quien tenemos Una dinámica de trabajo Común Que venimos Desarrollando Nuestros proyectos Que tienen Y tienden A A poner al turismo En una agenda Muy importante El hecho De estar acá En San José No es casualidad El municipio Se ha hecho cargo Hace un mes De este complejo Turístico Termal Que realmente Es magnífico Y San José Al igual que Muchas ciudades La mayoría De la provincia Entre Ríos Colón Este pueblo De Olievi Era récord Y la verdad Que cerrando la temporada Hoy podemos decir Que nos visitaron Efectivamente 5.800.000 Turistas Entonces Por delante Tenemos Un fuerte compromiso Junto con el sector privado De poder trabajar Con la oferta turística Que el verano Nos da Entre Ríos Que por excelencia El verano Da el turismo De playas Pero también Fiestas populares También poder Disfrutar del verde De la provincia Entre Ríos De nuestros parques nacionales Como el Palmar Acacerca O el Predelta De poder navegar Hacer deportes náuticos En nuestros ríos Y bueno Y en invierno Obviamente Tenemos el turismo Termal Que en esos Entre Ríos Es por excelencia Quien se destaca En la República Argentina Y así también Durante todo el año Lo que es Turismo de convenciones Lo que es Turismo de reuniones De eventos Dar una perspectiva De turismo A la provincia Entre Ríos Y próximamente Poder crear Por ley El ente mixto De turismo Donde el sector público Con el sector privado Plasmen Y le den una posibilidad Y una estabilidad Que trascienda gestiones A lo que estamos haciendo hoy Es decir Trabajar en conjunto Asignar recursos Y decidir A donde se aplican En esos recursos Ahora si Turística de la zona Que es la que une San José y Colón ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Con el tema De la Ruta 26 Teniendo en cuenta Que hay una promesa Que usted hizo Que la gente está esperando Teniendo en cuenta También Usted acaba de nombrar Varias comunidades ¿Qué posibilidades hay Que se concrete la obra? Primero Tuvimos que hacer Las obras complementarias Es decir Terminar Todo el asfalto Que une La rotonda Entre San José y Colón Con Pueblo Lieve Después el compromiso Que teníamos asumido La ruta 26 Desde la intersección Con la ruta 14 Hasta el casco urbano En la ciudad de San José Y ahora El tramo Que es muy transitado Que muy bien Lo describió usted Entre San José Y Colón Tenemos el proyecto Para licitar En los primeros meses Del año que viene Para poder Con criterio Que se denomina Ruta segura Poder hacer No solo Reasfaltado Sino también El doble vía Para sobrepaso En algunas partes Y que Y dárselas también De estacionamiento Que permitan Un tránsito Primero fluido Entre las dos ciudades Y que den seguridad Para evitar accidentes En ruta Le quería preguntar Sobre el tema Del fallo de Cristina Una visión Sobre el tema A ver Lo he manifestado Los actos De gobiernos No son judiciables Y esto claramente Quedó en el juicio Creo que Hay Este Una condena Que tiene No una Que no persigue Un fin De poder Este Tener Una actitud De Que se base En evidencias Y en pruebas Que claramente Ha quedado Demostrado Durante todo el juicio Que no ha existido Y que es un fallo Que tiende Justamente A proscribir Para que no pueda Ser candidata En el futuro Y eso Desde la política Para el partido Político que sea Para el político Que sea Es inaceptable ¿Qué opina De la decisión Que tomó Acá el intendente Gustavo Bastián En recuperar Estas termas Donde estamos Ahora Y que las termas Verdaderamente Sean para los Sancosesinos La verdad que es una Excelente decisión Yo lo felicito Al intendente Por tener El municipio El rol de administrador De las termas En Entre Rivas Hay ejemplos Muy exitosos Como el caso De Federación Donde el municipio De Federación Es quien administra Las termas Y le va muy bien Y a Gustavo Le va a ir muy bien Porque es un excelente Administrador Porque quiere a su ciudad Y porque además También Conoce y sabe Del turismo Y como lo ha dejado Nada más que en un mes Desde que está abierto La verdad que es magnífico Y por eso felicitarlo Gobernador Turismo y seguridad En la provincia El ofrecimiento Para esta temporada De verano Si Siempre Cuando hacemos El lanzamiento De la temporada De turismo Hacemos el lanzamiento Del programa Verano Seguro Lo hacemos con la policía Entre Ríos Que esto no persigue Ningún fin recaudatorio Ni nada por el estilo Tiende a ordenar el tránsito Para que quien venga Pueda viajar seguro En la ruta Para que no se produzcan Incrudencias en la ruta Que después Producen fatalidades Que nos duelen mucho Para que quien infringe Una ley Como la de alcohol cero Con moderno equipamiento Pueda ser detectado Y evitar justamente Que produzcan Estas fatalidades Para que no haya Exceso de velocidad Y además Porque las leyes Están para cumplirlas Entonces Si todos Hacemos lo que corresponde Vamos a tener Un muy lindo verano Vamos a disfrutar De las vacaciones Quiero destacar Procesos electorales Que después Independientemente 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 Con la alternativa De determinar Las primarias El 30 de julio Las generales El 24 de agosto O la facultad O la facultad Que se otorga Al gobernador De poder hacerla De manera Concomitante Es decir De manera conjunta Con las elecciones Nacionales Y esto Hay tiempo Hasta el mes De abril Para tomar La decisión Así que Las reglas Están fijadas Con claridad En la provincia De Entre Ríos De acuerdo A lo que dice La constitución Con una ley Que ha sido Consensuada Con la inmensa Mayoría De todos los diputados De nuestra Cámara Y que ahora Tendrá un tratamiento Similar En el Senado La semana que viene Gracias La palabra Al gobernador De la provincia Entonces En este lanzamiento Oficial Que se está haciendo De la temporada De verano En la provincia De Entre Ríos Más el operativo Seguro Además Una reflexión En torno A lo que ha sido La condena La vicepresidenta Cristina Fernández En el día de ayer Y por supuesto Menciones A algunos temas Puntuales Que muchos De los colegas De aquí De la costa De Uruguay Tendrá Su último De diciembre Comenzará Va a transitar Su último Octavo Y último Año De gestión Son las 10 De la mañana Y 32 Minutos Hace calor En Paraná Lo confirman Todos los que vienen Desde la calle Lo vemos nosotros En las imágenes Desde el río Y de la pileta Que invitan A darnos una vuelta Por ahí La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que te haga una visita, solicita Que te vaya a buscar, a buscar Lo que siento por ti Te lo voy a decir Aunque no está fácil, es algo que mereces oír Lo que siento por ti Sola dentro de mí Yo te amo corazón Hay muchas fiestas de egresado por estos días Así que van a haber muchos chicos y chicas Con estos atuendos característicos ¿Me puse bien el coso así, no? Sí Hoy invitaron la fiesta al acto de colación De los chicos de San Benito que se reciben hoy A las 7 y media de la tarde En la Escuela Zuluaga de San Benito Donde yo me recibí hace exactamente 5 años ¿Cómo pasa el tiempo? No le voy a decir cuántos años 5 por cuántos Bueno, pero hoy se cumple un nuevo aniversario No teníamos estos recursos para celebrar a los egresados Qué bárbaro, che Bueno, un saludo para todos los chicos que se reciben hoy Que están terminando las clases por estos días Que están cumpliendo una etapa E iniciando otra En muchos casos Ojalá que les vaya muy bien a todos Y que puedan cumplir sus sueños Y su vocación por sobre todas las cosas Mirá las chicas como están acá Ellas ya lo hicieron Y ahora se preguntan ¿Qué tenés en la mano, Yelen? ¿Qué es eso? Mirá No, el otro Ah El Powderfest Holly ¿Qué es? Es el polvito de los recibidos ¿De los qué? De los recibidos De los recibidos Pensé que ayer del amor A ver, ¿cómo se te hagan muy bien desgraciada? Se esconde detrás de la máscara De la máscara De la que vas Muy bien Así es Al fin Al fin, dice Y tengo también acá Una bengala de humo Para celebrar Todo esto Es lo que tiene La piñata Que nada le falte A tu fiesta de egresados Pasá por la piñata En sus dos locales En Paraná ¡Hasta la amanecer! Si hay fiesta No puede faltar La piñata El mayor surtido En productos De cotillón De la región Además Repostería Golosinas Descartables Accesorios Y todo lo necesario Para una fiesta inolvidable Combos Promociones Disfraces Personajes Y todo A los mejores precios De la región Si hay fiesta Esta es la piñata Avenida Ramírez 3100 y 1114 ¿Ustedes saben Que es mastodón? No Algo Grande Como un animal Un animal Es un mastodonte Claro Pero No Mastodón ¿Qué es mastodón? Ahora nos va a explicar Michael también Pero antes Hay muchas formas De renovar tu energía Vení a San Juan Y renovate Como quieras Hay muchas formas De renovar energía Sentarse a mirar Un paisaje Por un largo rato Hacer algo Por primera vez Reír con amigos Vení a San Juan Y renovate Como quieras Michael Lampiano Con nosotros En esta mañana Día miércoles Caluroso en Paraná Imagínense De ser en Santa Fe Si es que está en Santa Fe No tenemos certeza Porque él cambia el fondo Y viaja Por ese lugar del mundo Edwin Cognita ¿Cómo está Marito? Buen día ¿Qué tal? Muy buenos días No, no Estoy en Santa Fe Estoy en Santa Fe Hoy en teoría Va a ser como 40 grados Así que Vamos a estar preparándonos Para el calor ¿Y ahora en cuánto están? Vamos a 2 grados Claro Bueno, dice 41 Que puede llegar hoy Así que No 40 41 41 Bueno, sí, sí Están más adelante Marito ¿Qué es Mastodon? Bueno, primero Mastodon es la Como dice el Zócalo Hoy La alternativa de los usuarios Cuando Twitter falla Hay que agregar que es La alternativa de los usuarios Que no le copó mucho La venida de Elon Musk A la plataforma ¿Qué cambió con eso? ¿Qué cambió con la llegada de él a Twitter? Vos sabés que lo que cambió fue la forma con la cual se relacionaba, se empezó a relacionar con los empleados Despidió a casi 50% de empleados Y la última locura, vamos a decirlo, de Elon Musk Esto es muy debatible Es que transformó Que por piso en las oficinas O sea, por cada piso de las oficinas de la compañía Agregó entre 4 y 8 Depende del tamaño de cada piso Entre 4 y 8 habitaciones que transformó Que eran oficinas antes Las transformó en habitaciones para dormir Ah, para que siguen a dormir ahí Exactamente, para que los empleados trabajen más Así que está generando una controversia muy grande Entre el mundo de lo que es IT Lo que son las industrias tecnológicas Y bueno, en ese abanico empieza a emerger Mastodon, que es una red de micro blogging Como surgió obviamente Twitter en su momento Una red de micro blogging descentralizada No es nueva, sino que nació en el año 2016 Lo creó una sola persona Y armó esta red de micro blogging Que viene a ser una especie de Twitter Pero la gran diferencia técnica Que los servidores están distribuidos En diferentes partes del mundo Y lo que vos haces Cuando te crees crear una cuenta No te creas la cuenta en el servidor Que la empresa Mastodon Sino en diferentes servidores Que están distribuidos a lo largo de todo el mundo Y es una de las grandes diferencias De lo que se está acostumbrado hoy en día A crear usuarios de redes sociales Porque vos generalmente entras a Twitter Te creas un usuario Y eso se queda cargado En lo que es los servidores de Twitter Bueno, acá vos con ingresas a Mastodon Vas a tener que elegir el servidor En el cual te querés crear tu usuario Y empezar a interactuar ¿Vas a poder interactuar solamente Con los que están en ese mismo servidor? No, vas a poder interactuar Con todos los demás también Y la gran ventaja que tiene Según ellos y los que lo están utilizando Es que no tiene publicidad Ni tampoco te hace el seguimiento de rastreo O sea, es como la red de microblogging Más segura que hay hoy en día Sí, acá estoy viendo la... Entonces, es la gran diferencia ¿Vos la recomendás? Porque la estoy viendo acá, ¿eh? Vas a ver que, viste, crees que es igual a Twitter Sí, sí, pero tiene un diseño parecido Sí, un diseño parecido Es más, aquellos que han pisado Twitter La plataforma de... Ahí está moviendo pantalla La plataforma de Twitter De administración de redes sociales Sobre todo de Twitter Tiene un diseño muy similar Está trabajado en columnas Y es una forma que... Y también otra cosa para tener en cuenta Es que de acuerdo al servidor Donde vos te crees la cuenta Tiene sus propias reglas Por ejemplo, vemos ahí La extensión de los caracteres La extensión, la cantidad de caracteres Que podés poner en tu blog Es decir, en tu publicación Después tiene, como los demás Vamos a utilizar la jerga de Twitter Pero tiene el compartir Los compartidos Para darle me gusta Todo esto tiene su propio nombre Dentro de la plataforma Pero Es una de las alternativas Que hoy Y cuando Pensé en este tema Es porque Las personas Del mundo de la tecnología De lo que están en la cima Hoy en día Moviendo la Los hilos Empezaron a hablar muchísimo En Twitter Sobre esta plataforma Empezaron a hablar muchísimo Sobre Mastodon Y que empezaron a irse Hacia ahí Es más Muchos de la cúpula de Google En ciertas áreas Empezaron a publicar en Twitter Síganme en Mastodon Síganme en Mastodon Y están yéndose todos ahí No están muy conformes Con la venida de Elon Musk Y sobre todo Siendo que Twitter nunca fue Una plataforma popular Nunca fue una plataforma popular Están aprovechando eso Porque los que lo utilizan Son nichos Ya sea periodístico Político Etcétera Etcétera Y están tratando De hacer lo mismo Con Mastodon Transformarla En una plataforma social De nichos Que vos puedas ingresar Y que Obviamente Tenga las grandes ventajas De Che, acá no hay No hay censura No vas a tener publicidad Por ahora Viste como ha sido todo Por ahora No vas a tener publicidad Es una red descentralizada No estás solamente En un solo lugar Somos dueños todos De esto Así que Esas son las grandes ventajas Y que marca un camino En lo que va a venir En los próximos años En respecto a las industrias tecnológicas Es muy impresionante Porque todo el tiempo Y más rápido De lo que pensamos Esto se va renovando Se va actualizando Y va ofreciendo Nuevas posibilidades Que pueden cambiar De un momento a otro Porque así como Nace Mastodon Y mañana puede desaparecer Twitter Por decisión de Elon Musk O por decisión del público Ya también El futuro de las compañías De estas empresas No la deciden los dueños No la deciden los dueños solamente Muchas veces los propios seguidores Los consumidores ¿No? Sí, tal cual Lo de Elon Musk La verdad que A los que estamos En el mundo de la tecnología No Todos los días Nos amanecemos Con algo nuevo Es una persona Impredecible a veces Y nada Y hace lo que Absolutamente lo que quiere Entonces A veces Yo hoy me levanté Me puse a buscar Noticias de Elon Y me amanecí con esta Que cambió las oficinas Y puso piezas Con mesita de luz Para que los empleados Duermen Y trabajen más Me pareció bastante Pero bueno Creo que hay que compararlo Con alguna Métrica que dice Que menos del 1% De la población mundial Son sociópatas Pero el número Asciende a un 25% Cuando se analizan los CEOs Los gerentes generales De las empresas Que están ubicadas En Silicon Valley Donde están las empresas De tecnología O sea el 25% De los CEOs De las empresas De tecnología Hoy en día En Estados Unidos Son sociópatas Entonces bueno En eso estamos No sé si viste La serie de Spotify Hay una serie Que cuenta la historia De Spotify De cómo se creó Y cómo Bueno cuando se la van A presentar A uno de los De los De los CEOs También de Silicon Valley No me acuerdo cuál era Era un ser tan extraño Tan raro Tan raro Que vos decís Y parece que son todos así Porque en la otra serie Que habla también de De Uber También aparece Un personaje así Rarísimo De esas Son todos muy Son mentes increíbles Pero tienen un perfil Particular Sí Hay toda una crítica Muy grande Ahora al Valle Silicon Valley Porque Porque digamos Un poco Lo que vos mencionás Hay muchos perfiles Muy raros Y hay Hay muy poca Empatía Hacia las personas Y también Los montos De Nada De alquileres Y de compra Y demás Han crecido muchísimo Por eso Varias empresas Se están dirigiendo Hacia la zona De Texas Sobre todo Houston Se están Tradicando un montón De empresas Y a otros lugares De Estados Unidos Están yendo de vuelta A Nueva York Entonces Ha ido cambiando Un poco el panorama De lo que antes Considerábamos El Valle Silicio O Silicon Que nada Empezó a estar Un poquito de lado Marito Seguimos echando Con más tiempo La semana que viene Un gusto como siempre Nos vemos la próxima Buen fin de largo Gracias igualmente Marito El Tamirano Con nosotros De Santa Fe Hablando de tecnología Y de novedades Ah no le pregunté Acá vieron que No sé si en Santa Fe Está solamente Pedido ya La competencia Histórica De Pedido ya Anuncia Su desembarco En Paraná Va a tener competencia Pedido ya Desde la semana que viene Y lo que ya Está funcionando Es Uber Les aviso Uber está funcionando En Paraná Bueno vamos rápido Es local Es una competencia local Pero la histórica Competencia nacional E internacional De Pedido ya Que es RAPI Llega para Ah RAPI Sí tal cual Vamos a donde ahora RAPI me dijiste Ah rápido Me dijiste Rápido Vamos a RISI Para que tienen todo Escuchen esto Jueves y viernes Que son los dos días feriados Pueden aprovechar En horario de comercio Para ir con más tiempo A elegir todas estas cosas lindas Para el tiempo libre Que tiene RISI En Paraná Pasá por RISI Paraná Y adelantate al verano Columas musicales Cintas caminadoras Bicicletas fijas Patinetas inflables Y un mundo de cosas útiles Y prácticas Para disfrutar del tiempo libre Pasá por RISI Paraná Y sorprendete Con los precios La variedad Y la financiación Comprá con tarjeta Está en 30 cuotas Te esperamos De lunes a viernes De 8 a 20 Y los sábados De 8 a 30 A 12 a 30 Y de 16 a 20 RISI Paraná Almafuerte 780 Casi ardigas Vamos con algo rico Para el fin de semana Que es un fin de semana largo Ya probaron la línea De pastas secas Estrella del Paraná ¿Saben que cuenta Con más de 30 variedades De fideos En todos los formatos? Desde hace más de dos décadas Que Estrella del Paraná Ofrece calidad Variedad y sabor Todos los días En tu mesa ¿Vos cuál vas a elegir hoy? Pasta secas Estrella del Paraná De Molinos San José Desde el Parque Industrial De Paraná Y desde aquí Para todo el país Pasta secas Estrella del Paraná De Molinos San José Y otra empresa local Que nos acompaña Y con la que le cebramos Este momento Es Dulceres ¿Tienen ganas De un alfajor? Que sea Dulceres Alfajores hechos Por manos Entre rianas Con nuestros productos Sin esencias Y con una receta artesanal Con masa de chocolate Con masa de limón o naranja Rellenos con el mejor Dulce de leche Y bañados con chocolate Blanco o negro O en su variedad de azúcar Relleno de membrillo O frutos rojos Pasás por Cervantes 65 Y vayas a donde vayas Lleva Dulceres Por algo decimos Que Dulceres Es el auténtico Alfajor Entre riano Las 10 de la mañana Y 53 Vení a conocer Un mundo de alfajores Bombones Chocolates Dulces Y productos regionales Con el sello Distintivo De Dulceres Dulceres Productos entre rianos De calidad Ahora más cerca tuyo Te esperamos en nuestro nuevo local De Cervantes 65 Estamos también en las redes sociales Y en dulceres.com.ar Dulceres Delicias entre rianas Estás organizando El cumpleaños De tu hijo Una reunión social Un encuentro de fin de año Con los compañeros No son muchos Si quieren un sitio agradable Acondicionado Con un lindo patio Hay un sitio en Paraná En pleno centro En calle Alem Con plazas de estacionamiento cercanas Y un montón de servicios Se llama Escaparte Kids Vení a conocer Escaparte Kids Salón multieventos Para niños y adultos El lugar ideal Para un cumpleaños Una reunión con amigos O cualquier encuentro social En pleno centro de Paraná Juegos por hora Y entretenimiento asegurado También podés traer a tus chicos A jugar Mientras salís a hacer compras Reservá tu lugar En Escaparte Kids Alén 153 La niebla mental Es una de las secuelas Que deja el COVID-19 Además de la falta de concentración Pérdida de memoria inmediata Desorientación mental Confusiones frecuentes E irritabilidad Neblisana ayuda a combatirlos Los ingredientes de Neblisana Mejora la neurotransmisión Ya que aportan las vitaminas Minerales y aminoácidos Que se ven disminuidos Por las secuelas del virus Permite mejorar la calidad de vida Y recuperarse más rápido De los trastornos ocasionados Por la niebla mental Encontrá Neblisana En tiendasenar.com O en las mejores farmacias En Paraná En luz y fuerza Y ante cualquier duda Consultá con tu médico De confianza 32 grados Cuatro décimas La temperatura en Paraná Si le sirve de consuelo 35 en Santa Fe Cuando me dejas de solo En aquella estación Princesa A mí me dolió Quiero que la gente Cante el juez Y para siempre Quiero que la gente Aquí, aquí, aquí Aquí oiremos Un día en tres Un día en tres Quiero que la gente Cante el juez Y para siempre Y para siempre Un día en tres No sabes cómo se ensucian las paredes Pero sí cómo cuidarlas Llegó Decor Krill La pintura látex lavable Con película protectora Que permite sacar fácil Las manchas de todos los días Decor Krill Otro gran producto de colorín Viviana de Arrigo Ahora es también El mega de la estética Un nuevo espacio de compras Con descuentos especiales Para profesionales Y los más variados productos Para el público en general El mega de la estética Del Instituto Viviana de Arrigo Todos los días En horario corrido De 9 a 18 En Gualeguaychú 876 Y vos ¿Ya registraste tu marca? Así la tuya Mi marca punto com punto ar Instituto Médico Imon Cuenta con un gran equipo interdisciplinario Integrado por odontólogos Cardiólogos Psicólogos Y nutricionistas Médicos clínicos Ginecólogos Gastroenterólogos Y pediatras Instituto Médico Imon 3 de Febrero 975 Teléfono 343 621 97 43 ¿Estás cansado de los anteojos? Hoy en Paraná Existe una cirugía 100% láser Sin bisturí Con la mayor precisión Centro de ojos Doctor Lódolo Consultas Al 431 70 22 ¡Qué bonita! ¡Ontitomernos! ¡Ontitomernos! ¡Se luce Pedro González! 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 Doctora Griselda Ramírez de Carbó, abogada, jubilaciones, pensiones nacionales o provinciales, sucesiones y trámites laborales o de familia. Doctora Griselda Ramírez de Carbó, Tucumán 664. Concepción del Uruguay posee uno de los colegios más prestigiosos del país, donde estudiaron cinco presidentes latinoamericanos. Tiene una oferta educativa con cuatro universidades, de las cuales tres son de gestión pública. Estudiantes de toda la provincia se congregan durante el año lectivo para formarse. Concepción del Uruguay es polo educativo. Corralón El Federal, materiales para construir, ladrillo, hierro y aberturas, arena y canto rodado, transporte propio, entregas en el día, atención personalizada. Pedidos por WhatsApp al 343-472-4276, Corralón El Federal, las paredes 1453, entre Don Bosco y Almirante Brown. Miren este regalazo para tener en cuenta ahora que se viene la Navidad. Un maletín como este, mirá lo que es. Impresionante. Y si lo abro, está en las trabitas, levantamos. La manijita se abre, porque no me enseñaste cómo se abría. Ahí está, mirá lo que es. Hoy la Casa del Oxígeno nos trae un juego de rapientas con maletín de 153 piezas Black & Decker. Ideal para regalar. Podés llevarlo en tres cuotas sin interés de 9.890 pesos. Si con tu compra participás de un sorteo por un termo de Aluminio Explorer. ¿Aluminio es? ¿Por qué pusiste Aluño? Aluño Explorer, que es otra marca. La Casa del Oxígeno. Mirá qué lindos estos destornilladores. Pico del Oro, ¿cómo se llama esto? No me voy a ponerme de ahora a enumerar porque no sé los nombres. Contalos, contalos, Cristian. Son 34, son 153 piezas. ¿Vos te asegura? Damos fe. Todo en la Casa del Oxígeno. La Casa del Oxígeno. Líderes en la comercialización de gases industriales en Entre Ríos. Además, ferretería industrial, máquinas y herramientas, insumos para el soldador y el cortador, venta y recarga de matafuegos. Más de 35 años en el rubro nos avalan. La Casa del Oxígeno. Eficiencia, calidad y responsabilidad. La Casa del Oxígeno. Masia 604 Paraná. Vamos a ver qué preparó el establo para tener en cuenta. Ante el fin de semana largo que se viene, algunos de sus combos para llenar la heladera. Hoy el combo 2, 2 kilos de pata muslo y 1 kilo de marucha por 2.119. Con 90, combo ahorro del establo. Descubrí el establo, nuevo local en Color y San Luis. Carnes de primera calidad, pinoteca propia y todos los días una gran variedad de platos elaborados por Sebastián Rodríguez Vivanco. Vení a conocer el establo, una novedosa propuesta en Paraná, en la esquina de Color y San Luis. Muy bien, nos empezamos a despedir. Así es, voy a agradecer a Galma por este conjunto de lino elastizado, de yorcito y topsito. Y también este camisero lo podés encontrar en Galma, la media de la Federación y Córdoba. Y también en La Rioja y Uruguay. ¿Y a Shelen? Agradezco a Le Patry por este monito, es bien navideño, ¿no? Bien para este mes, hermoso, lo pueden encontrar aquí en el local de Paraná, bajo el Palma 10, o en Crespo, o Tosaje Mugler 938. Ah, yo fui al paseo por ahí, por el de Cristo. Es el de la semana pasada, hermoso el lugar. Hermoso, sí. Muchas gracias también a los amigos de Vetter por estos zapatos de hoy. Miren qué lindos y cómodos, ideales para esta época del año, para un conjunto como este, que es de Amsterdam, hoy Sheen, el recto azul tradicional. Y camisa a rayas también de Amsterdam, en San Martín 818, en Paraná. Lo livianita que es la camisa, impresionante, ¿eh? Sí. Me sentís que no tenés nada. Ideal para hoy. Ideal para hoy. Bueno, escúchenme una cosa. Soporta 32 grados. Y soporta más también. Para ponerte la mañana. Mañana nos vemos en 11 por todos. Así es. En Marianela y yo vamos a ir a las 3 de la tarde, nos vamos a esperar ahí, en la Sala Mayo. Con Tereré. Con Tereré para todos los que quieran darse una vuelta, hacer una donación, pasar por ahí. Y después tienen toda la programación antes y después, desde las 11 de la mañana y hasta las 11 de la noche, con un montón de artistas, de músicos, de invitados especiales, de entidades, que van a estar en vivo y en directo ahí para esperarlos también en la zona de la Sala Mayo, en la Plaza de las Colectividades. Así que esperemos que sea un gran día, una vez más, como viene siéndolo desde hace 18 años, esta convocatoria que realiza Canal 11, que es todo un emblema para la región. Ahí nos estaremos viendo seguramente en forma personal, como lo hacemos en forma habitual a través de la pantalla. Así que, ¿nos vemos mañana? Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Nos reencontramos en vivo y en directo el próximo lunes. Sí. Aquí en la pantalla de Canal 11, porque deja de sonar el despertador. Y hasta las 11, por el 11, hacemos Nunca es Tarde 20 años. Nunca es Tarde. No te lo sigo como hermano. Nunca es Tarde. Nuestra patria nos aporta, no le pisemos la guardia. Nunca es Tarde.